Un placer para nosotros recibiros aquí, yo soy Rodrigo Miranda, el director general de EASY y, bueno, pues, lo que os decía, un placer teneros en ese espacio, este es el Centro de Aceleración Digital es la sede de EASY, el Instituto Superior de Desarrollo e Internet pero además lo que pretende ser es un espacio abierto para, bueno, pues compartir experiencias como vamos a hacer hoy, sobre todo desde el punto de vista digital, ¿no? O sea que yo creo que nos espera una interesante mañana para compartir experiencias, compartir dinámicas reales ver también experiencias emprendedoras desde España a México, México a España, experiencias de inversión y, bueno, la idea es que lo pasemos lo mejor posible, ¿de acuerdo? Vamos a ir empezando, ya decíamos también, por ser obviamente estrictos con el tiempo y con la hora también sabemos que hoy está siendo un día complicado a nivel de tráfico porque es la operación salida, ¿no?, de las vacaciones, así que, bueno, vamos a ir comenzando Voy a contaros inicialmente lo que es EASY para que nos conozcáis un poco A ver si aparece por aquí Bueno, EASY es una institución que se funda hace aproximadamente ya cinco años como os decía, Instituto Superior de Desarrollo e Internet solo formamos en temas digitales con la ilusión también de transformar lo que es la sociedad en varios ámbitos siempre desde la digitalización, pero sobre todo también trabajando en la transformación digital de empresas formación de profesionales digitales y también la dinamización del ecosistema emprendedor Ahora mismo tenemos esta sede en Madrid, que como os decía es el centro de aceleración digital tenemos otra sede bastante similar, muy parecida también en Barcelona que vamos a inaugurar en breve, ya la tenemos completamente reformada y demás y desde el año pasado también en México, que es una de las partes que, bueno, que vamos a comentar vamos a compartir con vosotros hoy Lo que tenemos es formación presencial, el programa más conocido en nuestro es el MIP que es el Master in Internet Business, un programa de 400 horas formando profesionales y emprendedores, llevamos cinco años formando más de 600 alumnos Algunos de vosotros conocéis a Nacho de Pinero, que disculpa su asistencia aquí es el consejero delegado de ISI, él está precisamente ahora en México acompañando a los alumnos del Master en México en su graduación que los alumnos españoles tuvimos en Córdoba el fin de semana pasado ya me habéis comentado algunos de vosotros en Twitter que habéis seguido un poco también la dinámica de graduación y demás, pues aparte de ser un evento de digitalización en Córdoba también es una pequeña fiesta también para los alumnos después de un duro programa No voy a detallaros cada uno de los programas, pero sí a lo mejor voy a sacaros algunos por su singularidad, uno de ellos es el PADIR, que es el programa de alta dirección no solo formamos a emprendedores y mandos intermedios, sino también formamos a directivos presidentes, directores generales, consejeros delegados en el mundo digital básicamente porque era muy frustrante formar mandos intermedios que luego llegasen a las empresas y empezaran a hablar con su presidente o su director general y él no tuviera ni idea de lo que le estaban hablando por eso hemos formado ya más de 100 directivos en esta línea tenemos otro programa que es el DIBEX, un programa más corto para personas de comunicación y de marketing, algunas colaboraciones también con algunas escuelas la más significativa quizás es la colaboración que tenemos con EDEM, la escuela de Juan Roch el propietario de Mercadona, también con un programa digital este sábado mañana nos vamos también a Harvard, más de 50 alumnos de hecho prácticamente la mitad son mexicanos, son del ecosistema emprendedor mexicano alumnos muchos de ellos nuestros y nos vamos a Harvard, un programa también de formación digital impartido por profesores también de Harvard, de MIT, Cornell, una semana de intensificación digital este año también lanzamos el MAD, que es un programa también para gente más joven la situación también es que muchos alumnos en torno a los 22-23 años terminan su carrera y no saben básicamente primero en qué trabajar y segundo cómo entrar en el mercado laboral digital y este programa lo que pretende hacer es intensificar la formación y sobre todo la práctica en la digitalización luego un proyecto también que os contaré brevemente es Internet Academy Internet Academy es la mayor plataforma de e-learning en contenidos en español la lanzamos el año pasado, también os comentaron un poco esa iniciativa emprendedora dentro de Easy tenemos más de 50 cursos específicos, en general tienen duración un mes, precio bastante contenido, 245 euros y se disfrutan o se consumen desde el punto de vista online esos cursos luego se agregan en programas que son 6 cursos completos ya con temáticas específicas un poco más amplias como pueden ser social media, buscadores, marketing digital, comercio electrónico y también a nivel de agregación de 10 cursos completa lo que es un máster integral hacemos también programas presenciales mixtos, integrados, presencial y online tenemos formación in company, quizás la más reseñable porque ha salido bastante en los periódicos es una formación que hemos hecho este año a Roche, la farmacéutica todo en formación digital a más de 60 empleados, también incluido comité de dirección un programa de formación de 6 meses. Un poquito más de entorno académico y divulgación tenemos una cátedra también de investigación con la Universidad Complutense desde aquí lanzamos una serie de barómetros, si queréis también os poder pasar información sobre ellos es un estudio también que hacemos prácticamente cada 6 meses del estado de digitalización de la PyME española. Ahora estamos también lanzando otro estudio que va a ser el de definición de perfiles digitales y cuál es la situación de empleabilidad de los mismos tenemos un comité científico asesor, convenios también como os decía con diferentes universidades y temas de investigación, documentales, dos documentales también interesantes que hicimos uno hace un año fue el del ecosistema emprendedor también con el diario online del confidencial donde fuimos entrevistando, de hecho alguno de vosotros os entrevistamos e hicimos entrevistas en diferentes ámbitos a emprendedores, a inversores y demás para ir viendo un poco el pulso real de cuál es la situación emprendedora en España otro de los ejes también fundamentales para nosotros es el ecosistema de emprendimiento y empleo, tenemos una gestión también de talento, obviamente la mayoría de los alumnos nuestros tenemos una bolsa de empleo que es la mayor bolsa de empleo digital de España donde nos vamos ayudando a colocarse en las principales compañías nacionales tenemos un fondo, el Easy Invierte también como fondo en diferentes compañías tenemos seis participadas actualmente, desde el año pasado el principal vehículo inversor de Easy es Internet Academy para su lanzamiento hemos colaborado y estamos trabajando con varias aceleradoras una de ellas en España, Topsail Labs, la segunda Startup México y desde hace dos días también sí que ya lo podemos comunicar a nivel público el Easy también con un consorcio formado por Bongiorno, una compañía italiana y una compañía alemana y otra danesa hemos montado un consorcio europeo que se llama Impact que verá la luz también a nivel de nota de prensa y demás el 15 de julio va a disponer de aproximadamente 8 millones de euros para invertir y subvencionar startups vinculadas al ecosistema mobile va a ser un proyecto también bastante interesante va a ser un proyecto de aceleración en dos años para acelerar 64 compañías y luego ese espacio que veis aquí que es el centro de aceleración digital que os comentaba y por último, y no me entretengo más, a nivel de responsabilidades social corporativa y alumni ese colectivo con ese hashtag, esa etiqueta que veis a lo mejor en Twitter o algunos perfiles de LinkedIn, que es el de Mivers pues es una comunidad bastante activa, tanto de alumnos como de profesores que siempre están haciendo cosas y luego por último la FIDI, tenemos una fundación que es la Fundación Internacional para el Desarrollo de Internet con la cual también trabajamos con ONGs ayudando a su digitalización ahí manejamos el concepto de voluntario digital en el cual alguno de los alumnos del programa ayuda a estas ONGs en trabajos específicos, en proyectos digitales sin ánimo de lucro no me entretengo más, esta era una pequeña introducción de lo que es Easy y después si quieres también el compañero de Naranja comentamos un poquito también la agenda que teníamos y vamos a estar manejando pues aproximadamente unos slots de 20 minutos como habéis visto en la agenda para ir comentando dinámicas también de emprendimiento, sobre todo en México si quieres combarte un poquito también lo que serían las dinámicas dos dinámicas concretas que hemos vivido en primera persona desde Easy la primera ha sido el lanzamiento de la operación en México desde el año pasado, nosotros llevamos estudiando era la tercera operación de internacionalización que llevamos analizada la primera fue Argentina que descartamos hace tres años la segunda fue Perú que descartamos el año pasado y la tercera que sí que se concretó fue México y la verdad que ha sido una experiencia fascinante para nosotros, también exigente y básicamente también la dinámica en la cual hemos sido o hemos trabajado ese despliegue ha sido con socios locales aquí también se da una serie de casualidades o una serie de dinámicas también del propio ecosistema que es Daniel Cervantes que es el presidente de Easy México salía de Microsoft en España hace aproximadamente dos años y realiza el programa de alta dirección con nosotros a partir de ahí empezamos a hablar con él, vemos que hay una serie de confluencias de intereses y arrancamos el proyecto conjuntamente con él la clave también para nosotros aquí ha sido obviamente tener una persona de confianza que pueda brindar el puente entre España y México también con conocimiento del mercado local y a partir de ahí montar un consejo siempre lo que es Easy a nivel tanto académico como accionarial se monta con un conjunto de los principales representantes de la industria de internet y montamos un consejo y una sociedad con socios locales donde básicamente tenemos el director general de Google, el de Facebook, Televisa de diferentes agencias y de diferentes players mexicanos también para montar ese tanto consejo como los propios coordinadores de cada uno de los módulos de nuestro programa el despliegue en un año ha sido para nosotros perfecto en tanto en cuanto ya la compañía dentro del primer año Seymour Kiven y las expectativas también para este año ya el siguiente curso académico pues también son bastante buenas ahora estamos trabajando también con una doble sede la sede inicial la diseñamos o la implantamos en Santa Fe los que conocéis un poco México está un poco a las afueras y ahora estamos trabajando también con otra sede en Polanco básicamente porque desde el punto de vista de asistencia a clases y demás en México el desplazamiento es bastante complicado moverse aunque sea la misma ciudad es bastante complicado moverse de un lugar a otro con lo cual eso es un poco la primera experiencia creo que después cuando venga Carlos quien va a guiar también un poco una pequeña charla también entre nosotros si queréis ahí tratamos algunos temas más concretos y específicos y la segunda experiencia también que quizá me gustaría compartir con vosotros es también el lanzamiento de Internet Academy Internet Academy es una .com con lo cual uno puede pensar que cualquiera puede comprar un curso desde el punto de vista online pero luego también hay particularidades que obviamente algunos de vosotros si lo hemos comentado vivís al desarrollar un negocio online básicamente lo que hemos hecho también en Internet Academy es lanzar un portal mexicano y básicamente lanzar un portal mexicano no consiste solo en cambiar la palabra master por la palabra maestría y cambiar algún tema más de wording sino también hablar de pasarelas de pago los medios de pago son totalmente no totalmente pero sí ligeramente distintos las dinámicas también de pago y transacción son un poco diferentes y también incluso las necesidades a nivel de portfolio educativo son distintas nosotros hemos lanzado el portal en México hace un mes y el crecimiento es espectacular el tráfico ahora mismo tenemos tres portales activos a nivel país hemos lanzado esa semana otros tres países más tenemos México, España y Colombia México está aportando el 35% del tráfico Colombia el 10% y España el 55% restante con lo cual como podéis ver desde el punto de vista de dinámica de búsqueda, de presencia, de captación de tráfico México se está convirtiendo en un ecosistema obviamente por eso estamos todos aquí creciente ¿vale? así que por mi parte poco más os dejo si queréis con Arturo de Naranja también para compartir con vosotros pues también su experiencia te dejo el micrófono y ahora te pasa gracias claro que Arturo es él perdón ya estoy aquí liando los nombres yo soy Adrián García soy el director general de Debor España mucha gente me pregunta ¿qué es Debor España? porque llevamos aquí poco más de tres meses y en Debor lo que hace es dar apoyo a emprendedores de alto impacto lo que hacemos ¿se oye? ¿se me oye ahora? ¿me oye atrás? sí lo que hacemos básicamente es buscar a estos proyectos que están buscando esas calagridas y que ya son modelos probados que tienen una cierta facturación y estamos intentando impulsarles pero los impulsamos no vía tanto capital o vía o vía esto insistencia sino más bien vía mentoría lo que tenemos es una red de mentores y esa red de mentores lo que está haciendo es evaluando por un lado dando feedback por otro intentando optimizar al emprendedor y lo que hacemos con esto es es acelerarlos buscar la forma de optimizar que ellos optimicen que ellos puedan pensar de otra manera y optimizarles para que puedan llegar a acelerarse de una forma mucho más rápida esto la esencia yo creo que es buscar proyectos que tengan esa escalabilidad porque al final lo que estamos buscando es generar un alto impacto y alto impacto es creación de empleo así que para nosotros lo que nos va a medir al final del año es si con las entidades que hemos podido nosotros ayudar hemos podido generar empleo al final del año así que estamos un poco para ayudar a la economía española y a los emprendedores desde España la verdad es que hay poco que decir lo único que puedo aportar ahora mismo es que en los tres meses que he llevado y se lo he dicho a varias personas que me han oído hacer el pitch me he dado cuenta que hay una cierta negatividad en España el tono que me he dado cuenta es hay un pesimismo cuando yo decía que me iba a venir de Nueva York a montar la oficina me decían estás loco aquí no hay empresas no hay talento y los jóvenes están yendo y lo contrario quiero decir aquí tengo un par de emprendedores con los que hablo últimamente que les pongo como ejemplos muchas veces cuando hablo fuera porque es increíble las tecnologías que tienen y son tecnologías españolas desarrolladas en España y con desarrolladores españoles con la idea de acceder a mercados internacionales entonces un poco lo que estamos buscando nosotros es eso es ayudarles a estos emprendedores que tienen increíbles ideas increíbles ganas y poder darles también esa plataforma así que yo muchas veces lo que digo es buscamos un buen jinete el caballo tiene que agalopar pero que el jinete sea bueno y pasionado nosotros nos encargaremos de que tengas tu network que tengas tus mentores y que tengas tan tú enfócate en tu idea y en desarrollar tu empresa no puedo aportar mucho ahora mismo de lo que es el ecosistema de México y por eso tengo al CEO de México que es a Bielsen de Esperanza nosotros somos una operación pequeña tres meses cuatro personas México es una operación de 12 años ochenta personas pero sí que he dado cuenta en este pequeño tiempo que llevamos aquí que la salida natural para muchas empresas españolas es la parte de Latinoamérica México es un puente muy natural por tamaño de mercado por la proximidad a Estados Unidos Arturo yo creo que hablará más de eso pero es una cosa que es una salida natural que hemos visto en muchos casos aunque solamente sea por una cuestión lingüística así que realmente no voy a hablar mucho más de eso voy a dar paso a Bielsen yo solamente quería posicionar Endeavor que es Endeavor que sepáis que existimos que estamos aquí si tenéis algún emprendimiento alguna idea de emprendedor alguna persona que nos queráis recomendar yo siempre digo que no hay que hacer que no me tome así que yo estoy encantado de ponerme con quien con quien me digáis con quien me diga y con esto yo la verdad a bien ser buenos días a todos bueno yo soy Vincent soy un francés que radica en México o sea que mi acento va a confundir a muchos de ustedes que bueno que te tachan de locos porque la fundadora de Endeavor Linda Rottenberg siempre dijo que el que no te dice loco es que no estás pensando suficientemente en grande así que creo que parte de lo que van a tener que hacer cuando son emprendores es atreverse a pensar en grande porque es la única forma de conseguir en grande como decía Adrián pues en México tenemos dos años de operación de Endeavor creo que ya somos una de las asociaciones más grandes del mundo en cuanto al tamaño de la red y lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de esos dos años de operación es que pocos emprendores tienen la capacidad de transformar a todo un ecosistema y creo que eso es la apuesta de Endeavor nunca hablamos de cantidad de emprendores siempre hablamos de calidad de buscar digamos de identificar aquellos emprendores que realmente van a poder tener un impacto significativo en la sociedad y esto se refiere en dos partes uno es que sean emprendores con capacidad de generar riqueza económica dado que van a crecer van a generar no solamente empleo sino pues una serie de rama económica que se distribuye en la sociedad pero si no también y hay una parte muy importante es que estos emprendores van a generar una riqueza cultural que es proveer a la sociedad fuentes de inspiración de gente en este caso españoles que han hecho cosas y lo llamamos personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias creo que algo que falta mucho en los ecosistemas son casos de éxito en donde la nueva generación se reconozca en alguien que diga si el puto yo puedo y eso es lo que hace Endeavor mejor que Nachi es decir brindar a la sociedad esos casos de gente que se equivocó que tropezó el fracaso es una parte natural hacia el éxito y eso es algo que tenemos que inculcar en las universidades en la sociedad y es algo que tenemos que preparar pero sin embargo cuando Endeavor llega con casos de éxito de esos emprendores que vienen a foros que participan como Arturo que ahorita viene a platicar su caso pensamos que realmente tiene una capacidad de inspirar a muchos y esto es importante porque alguna lección que hemos visto a lo largo de la existencia de Endeavor es que un ecosistema de emprendedor tiene que estar liderado por emprendores las instituciones estamos aquí solamente para proveer una plataforma que da soporte a esos emprendores pero finalmente quien tiene el poder no solamente de tener esta influencia positiva también son los emprendores y lo que Endeavor siempre ha llamado y ha definido al emprendedor de alto impacto como aquel emprendedor que primero construye una empresa exitosa digamos pero tiene una segunda etapa y esta etapa es igual o más importante que la primera que es tiene que reinvertir en su ecosistema a través de mentorear de inspirar y de invertir recursos en la siguiente generación y eso es algo que nosotros llamamos el efecto multiplicador esto lo medimos con muchos estudios de ecosistema en donde preguntamos a todo un ecosistema quien te inspiró a ser un emprendedor donde estuviste empleado antes de emprender quien te mentoreó y quien invirtió en ti y lo que nos damos cuenta es que cada vez que tú haces esta pregunta pues vas cruzando un efecto y al final lo muy importante y la conclusión de este estudio es que el éxito de un emprendedor no se mide por el número de euros que tiene en caja a final del ancho sino por el impacto positivo que tiene en su ecosistema porque ha permitido inspirar invertir y mentorear a la siguiente generación entonces celebro mucho que en España ya estén teniendo estas iniciativas felicidades por reunirse y por iniciar este camino lo más difícil es arrancar siempre y después pues ya siempre hay un efecto contagioso el emprendedor es contagioso por naturaleza y hace que se vuelva un efecto multiplicador entonces espero que haya ayudado un poco a aclarar y encantados en México de poder crear este charco así para cruzar el charco entre ambas economías que además tengo entendido que son más o menos del mismo tamaño o sea que es 1.3 trillones de producto interno bruto entre las dos nada más que México con una población de 120 millones de habitantes aquí que serán 40 más o menos entonces pues eso hace evidente y natural la sinergia que puede haber hay fondos de inversión que están ya volviendo a ver del otro lado y creo que hay mucha sinergia que podemos hacer entre ambos ambas economías así que pues bienvenidos y buenos benditos ahora seguimos entonces ahora disculpa ahora sí con Arturo el CEO de Naranja también para compartir su experiencia con nosotros le voy a poner mejor Arturo el micrófono este ¿pongo ese mejor? sí estas cosas ahí está bien es así ¿no? bueno qué tal muy buenos días antes que nada muchas gracias por venir este es un evento que es entre amigos de alguna manera se organizó hace tres semanas nos pusimos de acuerdo entre Michael de Seaya la gente de Endeavor y Liz dije ¿por qué no hacemos un una reunión de amigos un meetup informal para hablar de algo que los cuatro estamos bastante convencidos que debiera estar más en la mente de todos nosotros y de muchos más que a lo mejor no están aquí o que están viendo el streaming por cierto estamos transmitiendo este streaming tanto a México como aquí en España y que es un tema bastante caliente y creo importante sobre todo en una España que pues que viene de una etapa muy dura todavía está un poco en ella aunque con algunas señales positivas ayer estaba leyendo el periódico con que se generaron cientos y tantos mil empleos cosa que yo creo que a todo mundo alegra en este país y sin embargo yo creo que las oportunidades también están en otro lado y vamos a hablar un poco de una de ellas no digo que sea la única pero una muy importante vamos a hablar de México por cierto para aquellos que les guste tuitear este es el hashtag ahí les encargamos que manden tweets y demás para promover un poco lo que se vaya diciendo aquí a mí me toca hablar un poco de México antes porque seguramente algunos o muchos de ustedes no me conocen una pequeña reseña rápida sobre mí sobre mí yo mexicano como se pueden dar cuenta por el acento vivo allá toda la vida salvo tres años que viví aquí en Madrid del 2005 al 2008 aquí en Pozuelo tuve mi casa a mí me toca ser un poco el abuelito del internet en México y probablemente el abuelito del internet punto en Latinoamérica porque la primera empresa que fundé digital de hecho no fue de internet fue previa al internet fue en el 88 el internet empezó en el 94 entonces estaba muy pequeño tenía 25 años o algo así y lanzamos un primer proyecto en el 88 no debo contar demasiado pero del 88 al 99 lancé como 4 o 5 iniciativas un par de ellas fueron muy buenas y en el 99 vino una empresa muy conocida de aquí de ustedes que es Telefónica con Terra y nos compró la empresa fue la segunda transacción más grande de la historia de internet en Latinoamérica la operación de la compra de InfoCell luego salimos a bolsa me tocó hacer el road show de Terra Terra una historia española que dejó muchas alegrías y muchas tristezas la gente que compró a 11 euros la acción y le vendió 150 pues estaba muy feliz y la que les compró a 150 le vendió una a dos pues no estaban tan tan felices entonces fue una historia así nos tocó vivir la burbuja tanto cuando antes de la burbuja en la burbuja y después de la burbuja en el 2002 volví a retomar mi rol de emprendedor y la escena naranja una empresa que se dedica al tema sigue siendo tecnología internet ahora mucho más metido en el móvil tampoco le voy a marear demasiado porque no es el tema y ahora recientemente mucho con el apoyo de Endeavor que les contó algo Adrián y Vincent de esta organización me he vuelto lo que a ellos les gusta que es que nos volvamos de founder into founder le dicen entonces una persona que ya tuvo éxito en el mundo empresarial digital en mi caso que se vuelva e invierta entonces estamos lanzando un fondo de inversión ahora se llama Naranja Ventures y una aceleradora de startups que se llama Naranja Labs y que ya tiene un año operando de hecho hay una fotografía pequeña ahí es ahí en Naranja Labs tenemos emprendedores como 40 emprendedores de toda Latinoamérica en Monterrey siendo acelerados en nuestra aceleradora en este momento entonces ahí es un poco ese ciclo que contaba Vincent y contaba Adrián de que volvamos los emprendedores a regresar al ecosistema ahí cuando estaba bastante más joven con Bigote Bigote muy mexicano ya me lo quité con Bill Gates y luego me tocó estar en la portada del Wall Street Journal cuando 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 se hizo la venta de InfoCell les gustó la historia y me llamaron el apóstol de internet en Latinoamérica cosa que creo que no me merezco pero bueno así lo llamaron ellos bueno ya sabes un poco sobre mí hablemos un poco sobre México que es el tema a mí me toca hablarles de México su ecosistema tanto tanto digital bueno más bien digital y tanto lo que es el mercado como es como es el ecosistema de inversión y de desarrollo y de emprendimiento luego vendrá Michael de Seaya hablarnos de la perspectiva de un fondo porque un fondo de inversión está invirtiendo en México y luego más adelante algunos emprendedores españoles hablarán de por qué lanzaron sus empresas allá y luego tendremos un panel de discusión un poco del tema y con eso cerraremos entonces yo me toca hablar un poco más genérico hablarle un poco de mercado digital para empezar no hablaré de México como país porque Michael trae en sus slides mucho de México entonces eso se lo dejo Michael hablar del mercado digital en particular pero para empezar a mí me gusta empezar siempre con este slide cuando hablo de mi país y hablo en general de Latinoamérica y por qué es importante internet por qué es importante hablar de internet y a mí me encontré este estudio que no es no es poca cosa el el este estudio lo voy a tratar de explicar no sé si se tenga luz aquí no creo que no bueno muestra el impacto que hace en el PIB en el empleo y la productividad con cada 10% que incrementa la penetración de internet si la penetración de internet es el 30% y pasa al 40% esos 10 puntos ¿en qué impactan? ¿qué significan? más allá de que la compañía de telecomunicaciones gane más dinero en el Telefónica o el Telmex en turno ¿no? bueno impacta y veamos las líneas la línea azul es el PIB en un periodo de 10 años crece 3% el PIB por cada 10% que incrementa esto es muy importante mantenerlo en mente porque van a ver lo que va a pasar en México en los próximos años en cuanto a penetración de internet y lo que hace va a impactar el PIB y por qué todo el mundo habla que México es ahora un país de mucho potencial de crecimiento y esta no es la única razón hay otras cosas que están sucediendo en México que van muy bien pero la penetración de internet que va a pasar del 30% que estamos ahora 35 al 85 en 6 años implica pues multiplicar eso por 5 por 6 ¿no? de puro incremento al PIB la productividad sube también el 261 y el incluso empleo aunque no tanto hay gente que dice que el internet viene a quitar empleo pues no no es crece tanto pero crece aunque sea un poco ¿no? esto es bien importante porque este es el tema en el fondo yo voy a acabar aquí la presentación este es el tema esta es la razón por la que estamos aquí porque queremos generar crecimiento en el PIB lo decía Vincent ¿no? o sea los emprendedores estamos aquí para generar riqueza generar crecimiento generar valor para la sociedad y obviamente para los los fundadores los accionistas inversionistas etcétera ¿no? hablemos un poco y muy rápido del mercado digital aquí está un poco algunas gráficas es el allá arriba el número de personas que están conectadas a internet en el 2014 ya veremos 62 millones de personas en México somos 120 millones para el 2017 ya andará en 78 y se estima que para el 2020 es cerca de 100 millones en México en solo 5 años estaremos hablando de 100 millones de personas conectadas a internet pasando de que hace muy poco estamos hablando de 40 millones de personas o sea a esto yo le llamo el tsunami digital ahí viene y lo sabemos todos porque esta gráfica tampoco estoy descubriendo el lío negro ahí están son públicas ahí viene aquí agarramos una tabla y nos subimos a la ola o nos dejamos que nos arrastre pero pero de que viene el tsunami digital viene ¿qué hace la gente en internet? pues aquí habla un poco lo que en todos lados yo creo social media hoy por hoy lo que más gente de hecho creo que Michael Alco comentó en su presentación pero México es uno de los países y no es que el país con mayor uso de internet per cápita perdóname de Facebook per cápita somos muy intensos por lo que veo entretenimiento servicios por todo ahí está la penetración en porcentaje y luego continúa el 65 te digo se acerca al 80 85 hacia el 2020 y vean un poco también el tema de edad que lástima que esta nueva cosa no funciona ¿cómo es el para el ahí está ah ya ah es que estaba acá abajo ok perfecto algo que que también lo comentará Michael es como México tiene una sociedad muy joven que es otra de sus grandes fortalezas como país aquí lo ves incluso comparado contra Latinoamérica en general y a nivel global de 15 a 24 años el 37% de la población son usuarios de internet la mayor parte el bloque más grande son gente muy joven 15 a 24 si tomas hasta 34 años estás hablando del 60% de los usuarios de internet tienen menos de 34 años es un mercado muy joven muy abierto a innovación a reinventar cosas porque luego las barreras de entrada suceden en algunas sociedades donde traes algo nuevo y la gente dice no quiero cambiar porque tengo muchos años usando tal cosa bueno aquí la gente no tiene usando muchas cosas mucho tiempo o sea es un mercado nuevo muy fresco oye algo que a mí me gusta y no me gusta pero más no me gusta es que ver que todavía somos consumidores de productos americanos en México no me gusta porque digo que lástima pero si me gusta porque digo hay todo por hacer o sea el ecosistema de emprendimiento en México va tarde y otra vez eso me gusta y no me gusta no me gusta porque no me gusta reconocer que vamos tarde la palabra tarde no me gusta pero como inversionista y como emprendedor sí que me encanta si vamos tarde es que hay mucho que hacer para cambiar y para mejorar el primer producto no americano es el número 11 que es Mercado Libre que no es ni siquiera mexicano es argentino y el número 13 es un periódico mexicano del top 15 solamente hay un sitio mexicano y es un periódico todo por hacer redes sociales un poco lo mismo algunas creciendo como podemos ver Google Maps Plus de 33 a 54 Facebook es Dios en México Hi-Fi bajando MySpace bajando y algunos manteniéndose un poco algunos creciendo como LinkedIn pero bueno un poco un poco lo que está pasando la gente pasa 3.36 horas promedio en redes sociales muy consumidor de redes sociales es bien interesante México está entrando una revolución en el sector de telecomunicaciones y es bien importante que lo conozcan voy a pasar por encima porque me podría pasar horas hoy están los diputados discutiendo la reforma a las telecomunicaciones están ahí pegándose sombrerazos y todo esto ya ves políticos como son está aquí la reforma 2014 a las telecomunicaciones la primera objetivo es bajarle la fortaleza al incumbente a Telcel que es propiedad de América Móvil que es propiedad de Carlos Slim hoy por hoy tiene el 70% del mercado y la reforma va a obligarlos a bajar a 50% del mercado es una reforma que ha costado mucho trabajo sacarla por obvia razón van contra contra Dios van contra un jugador muy importante pero creo que el mercado reconoce que es mejor que haya menos concentración y promover la competencia esto está sucediendo as we speak como dicen en inglés esta reforma están por anunciarse los acuerdos de los detalles de la reforma aunque la reforma ya fue aprobada faltan otros detalles se están invirtiendo 300 billones de dólares durante el sexenio actual de gobierno no es para que lo tengan claro el gobierno de México federal dura 6 años estamos acaba de acabar el segundo año estamos en el en el tercero del nuevo del nuevo gobierno que es el gobierno del presidente Peña Nieto que hace poco estuvo aquí bueno anunció que iba a invertir en su sexenio 300 billones de dólares para el desarrollo de la industria de la tecnología de información dinero fluyendo de manera muy importante al ecosistema del gobierno parte de eso a través del INADEM que es un instituto nacional de desarrollo del emprendimiento que está invirtiendo en nuevos fondos de inversión han nacido en los últimos 12 meses quizá poco menos han nacido 29 nuevos fondos de inversión no sé si eso suena mucho o suena poco para mí es muchísimo porque hace 5 años no había ninguno la palabra fondo de inversión en México hace 5 años ni se conocía no había nadie hace 5 años invirtiendo en nada bueno hay 29 nuevos más al menos unos 10 15 no tan nuevos pero nuevos tienen 4 o 3 2 años todos los viejos algo bien interesante aquí también que quiero enseñarles es esto de acá los suscriptores móviles en 2008 teníamos 75 millones en el 2013 103 de 120 millones de habitantes y en el 2030 va a haber 155 millones la tendencia pues está llegando a niveles vamos a decir europeos arriba del 100% de penetración eso pasará en los siguientes en los siguientes pocos años luego aquí aquí están los porcentajes la banda ancha también pasando de muy poquita gente pues a 24 millones conectadas a banda ancha etcétera entonces es el tema del tsunami que les comentaba déjame ver qué más acá bueno luego la penetración de teléfonos inteligentes que es parte del tsunami digital cuando yo yo hablo del tsunami digital hablo de que tiene que ver con los teléfonos inteligentes porque el teléfono inteligente el smartphone va a ser el primer medio de acceso al internet para mucha gente acordemos que la penetración de internet en latinoamérica o méxico es tan baja no porque la gente no quisiera internet o no tuviera necesariamente la capacidad de conectarse a internet mental vamos a decirlo así sino es un tema económico el dispositivo era un ordenador de mil dólares o dos mil o más y pues para el 70% de la población gastarse mil dólares o dos mil o más en un ordenador no es posible ahora la llegada de los teléfonos inteligentes de ya de 70 dólares que están llegando al mercado pues te permiten pensar en tener un acceso a internet por un precio que ahora sí la gran mayoría de la gente puede accesar entonces la penetración de esto ya está llegando al 50% pasará al 70% en el 2015 por ejemplo Telcel hoy en día todos los nuevos teléfonos que vende todos son smartphones todos ya no se vende ningún teléfono en nuestro smartphone por Telcel entonces el cambio del parque va a ser rapidísimo este número se acercará en el 2016 andará en el 80% 85% sin duda entonces tendremos a todos los mexicanos casi todos mexicanos conectados a internet con su móvil por primera vez en su historia para muchos de ellos le va a cambiar la vida yo a veces le digo a la gente tú te imaginas la vida sin Google o te imaginas la vida sin Facebook bueno para el 60% de la población de Latinoamérica y probablemente el 60% de la población del mundo emergente esa es la realidad no tiene acceso a nada de eso pero viene ahí viene el tsunami y viene pronto la publicidad como ecosistema perdón como mercado pero no he dicho ya se acerca está ya en el 10% del pay de la publicidad total esto para los que tenemos muchos años en internet pues es maravilloso porque algunos que estamos aquí presentes que somos vintage como decía David hace rato los vintage empezamos cuando ese era cero y luchamos en contra del cero por mucho tiempo y pasamos del cero al uno en varios años no fue un mes fueron tres o cuatro años para pasar el cero al uno y bueno ya está en el 10% y creciendo Estados Unidos está creo que en el 30% o algo así entonces ya es una parte importante que es un motor importante del sector digital la publicidad entonces empieza a haber un mercado que ya vale la pena hace cinco años hubieras ido ahí hubieras encontrado un mercado pues mucho más pequeño ¿no? de 195 millones de dólares donde la mitad se le lleva a Google entonces era muy poquito muy poquito dinero para mucha gente entonces no había mucha razón de ir ahí para un mercado tan pequeño bueno ya estamos en 650 que si no me equivoco se parece al tamaño el mercado español de publicidad de internet por ahí deben dar este one billion es el el de España bueno todavía no está ahí pero bueno va para allá Brasil sigue siendo el mercado más grande sin duda en publicidad ahí lo vemos este pero bueno México y otros países como Argentina pues creciendo de manera importante aquí les muestro un ejemplo de de los principales inversores en publicidad no creo que sea muy diferente a lo que ven aquí en España servicios financieros automotriz medios de entretenimiento Netflix está muy fuerte etcétera el reparto entre displays y displays siendo grande y la facturación de display también creciendo de manera importante entonces otra vez algo que hace muy poquitos años no era importante ahora se ha vuelto se ha vuelto importante el comercio electrónico este esta es quizá la asignatura más más pendiente que tenemos los mexicanos donde vamos más tarde está cambiando muy rápido esto pero hace muy poco tiempo el tema de comercio electrónico en México era cero muy pequeño nadie quería comprar nada en internet por muchas cosas desde el miedo a meter tu tarjeta de crédito esas cosas que culturalmente existían esas barreras y también la farta de una oferta interesante entonces era como que un ciclo vicioso no había nada bueno que comprar online y yo me para qué voy a meter mi tarjeta me da miedo que me la vayan a clonar me la vayan a robar etc entonces la gente no lo usaba pero sin embargo pues miren está pasando o sea está creciendo de 2009 a 2016 casi por 10 tantos o sea una economía embuchición comercio electrónico es por mucho y seguramente algo contra Michael el de los startups que están apoyando tienen que ver con comercio electrónico se sorprendería lo poco que hay y las grandes oportunidades que hay para hacer comercio electrónico hoy en México y los mexicanos somos gastadores aquí México es el azulito y es un poco el consumo digital promedio que es el doble de Argentina y más que incluso que el de Brasil por per cápita entonces hay una posibilidad económica importante ahí a veces se creen crean estereotipos de que a lo mejor no hay dinero suficiente pero bueno pues en Latinoamérica somos el número uno en ese sentido las app stores pues están fuertes en la región y en México en particular Android es obviamente como yo creo que es aquí no sé el jugador que está creciendo más todavía Apple ¿dónde estamos aquí? aquí está la naranjita todavía está grande yo creo que ese número va a bajar porque tenemos tenemos que pensar que en México todavía hoy hay muchos early adopters de los teléfonos y los early adopters compraron Apple entonces como va creciendo la penetración de internet la gente no se compra un Apple se compra un teléfono más barato y normalmente sucede que es un teléfono Android entonces yo creo que esto va a empezar a parecerse a esto muy pronto y quizá más quizá más incluso en el mundo Android es el 80% entonces yo creo que tenderá el 80% toda Latinoamérica hay un problema de monetización en las tiendas eso hay que decirlo porque las tiendas en Latinoamérica la de Google y la de Apple te piden tarjeta de crédito para comprar y eso pues la penetración de tarjeta de crédito en Latinoamérica es de 15% solo 85% de la gente aunque tenga un teléfono inteligente conectado a internet y quiera comprar una aplicación y tenga en la bolsa 3 dólares para gastarse en la aplicación no lo puede gastar porque no lo puede meter nosotros como Naranja estamos lanzando próximamente una tienda se va a llamar Naranja Market que soluciona ese problema porque va a ser la primer tienda en el mercado que usa como medio de pago en lugar de la tarjeta de crédito a los operadores telefónicos y los operadores telefónicos tienen un reach del 100% entonces eso va a ser un cambio fundamental para la economía de las apps que la gente las pueda comprar verdaderamente y pagar por ellas es un cambio fundamental que viene muy pronto estamos hablando de días no estamos lanzando esto en tres semanas finalmente un poco esto es la baja los problemas que yo identifico en México son baja accesibilidad un poco de analfabetismo digital y el ISDI está ayudando en parte a esto y la ausencia y esto es un poco para ustedes ausencia de contenido de aplicaciones relevantes esos son los tres problemas que hay en el ecosistema y las soluciones están sucediendo la baja accesibilidad está empezando a cambiar porque los operadores telefónicos empiezan a lanzar planes mucho más económicos por ejemplo paga en dólares sería medio dólar por internet ilimitado durante un día y la gente se compra así el internet en las economías emergentes donde la gente no tiene capacidad económica grande gastan poco a poco es como no sé si sepan ustedes pero en México el 85% de los consumidores de telefonía celular son prepago México Latinoamérica China India y todos los mercados emergentes el 85% de la humanidad es mercado emergente que a veces se nos olvida pensar que es así 6 billion 6 billones de humanos vivimos en mercados emergentes y solamente 1 billion vive en mercados desarrollados entonces bueno de esos 6 billion el 80% no tiene tarjeta de crédito y no tiene plan de contrato con el operador y paga as they go bueno entonces eso está empezando a cambiar por los planes diarios etcétera que están lanzando los operadores el analfabetismo digital empieza también a cambiar la llegada a los smartphones van a permitir que la gente pueda empezar a usar internet que antes no lo habían utilizado y eso empezará a cambiar las cosas y la ausencia de contenido bueno el mundo del emprendedor y de hecho este es el punto fundamental de lo que yo vengo a decirle a ustedes y que Michael le va a decir y que todos le vamos a decir la oportunidad que hay en México es grandísima para emprender en el mundo digital porque es por todo lo que estoy comentando y eso es lo que va a ayudar a que el ecosistema se desarrolle necesitamos mucho más emprendedores necesitamos mucho más inversores ¿en qué áreas? pues la salud hay un tema importantísimo una gran oportunidad de desarrollo de innovación en el sector salud en educación por ejemplo yo hablo mucho de educación por ejemplo el gran problema de Latinoamérica México no es excepción histórico es que no hemos podido ser capaces de educar a toda nuestra población a un nivel de calidad suficiente educamos al 25% bien y el 75% no yo creo que el mundo móvil va a permitir llevar buena educación a través de un dispositivo de 70 dólares a las montañas de Chiapas y educar bien y enseñar buenas matemáticas y buen inglés y buena cosa a toda esta gente que hoy no tiene acceso a un buen maestro porque el maestro que tiene ahí pues es un mal maestro seguridad Latinoamérica sabemos todos que es una región con problemas de seguridad un poco por estas diferencias económicas y demás pues oportunidades en el sector seguridad están ahí exclusión financiera es un tema importantísimo aquí tenemos un emprendedor español que está metido en el tema de pagos móviles ahora nos lo conoceremos que se fue allá y vive allá y nos contará su historia ahora atacando esa oportunidad en particular infraestructura y entretenimiento bueno porque yo a veces digo que hasta el entretenimiento va de la mano con la seguridad o sea si la gente estuviera aunque sea entreteniéndose en algo a lo mejor no estaría pensando en hacer tontería y media entonces el entretenimiento tiene un valor más allá que lo flojo que suena solo decirlo eso es el mercado el ecosistema emprendedor muy rápido a mi me gusta esta gráfica porque esta gráfica que no se pongan a leer todo porque se van a marear pero estaba vacía hace cuatro años no había nada de eso yo que soy vintage y mexicano es que yo por muchos años era el único emprendedor digital en México ahora estaba solo yo fundé Naranja en el 2003 2, 3 justo cuando se murió el sector después de la burbuja entonces yo volteaba alrededor y decía oye quien está conmigo aquí estás solito estás solito y solito duré por 10 años esto se ha desarrollado en 5 años hay acá fondos de inversión ahí están varios de americanos locales quizás se haya que es un español etcétera o sea estás aquí hablando de 15 o 20 en early stage en las etapas más de growth etcétera organismo de apoyos de universidades aquí está Endeavor por ejemplo pero todos estos están haciendo cosas por ejemplo el tecnológico de Monterrey que es la universidad más importante de Latinoamérica tiene un instituto de emprendimiento que es su estrategia 2020 más importante está apostándole a desarrollar emprendedores y sobre todo en el sector digital etcétera y así otras universidades luego el gobierno que el gobierno era cero y poco peor que cero bueno ahora está haciendo cosas ahí está el INADEM que les decía que va a invertir este año solo el INADEM en fondos de inversión early stage como 500 millones de dólares poco más 600 o así y luego comunidades y co-works o sea antes no había eso de co-works que no existían la palabreja ni la conocíamos y bueno ahora hay montón de co-works y los garajes y los startup weekends y startup nights y el fuck up nights hay uno que se llama así o sea es una locura que otra vez hace nada no existía o sea cuando tú aterrizas como un emprendedor me decía un amigo acá de este lado oye que ya ya yo no sé dónde voy a dónde voy a aterrizar no bueno ahora aterrizas en una en un colchoncito antes de aterrizar en las piedras ahora es un hay un colchoncito hay mucha gente que te va a decir oye hablemos que no pasaba hay 19 incubadoras 20 aceleradoras y 200 estas son de alto impacto y 208 incubadoras de algún tipo o sea estos son colchoncitos y almohaditas y están acomodadas en todo el país ahí pusimos los estados que tienen más este Nuevo León donde yo vivo Monterrey pero el DF obviamente sí que más tiene pero hasta Baja California tiene un montón iniciativas de emprendimiento por ejemplo la comunidad está desarrollando todo lo que decía hace rato los start-up mira el start-up drinks y por ahí debe estar el foco de eso no lo veo no lo pusimos por pena yo creo luego las iniciativas promovidas hay eventos como el MIT que está haciendo el M-Tech México lo acaba de suceder hace un par de semanas el Mobile Summit que es uno nuestro el Inc. Monterrey que es un evento no sé si alguno de ustedes conoce el que se hace en Austin cada año el South by Southwest bueno la versión mexicana del South by Southwest se llama Inc. Monterrey el año pasado fue el primero que se montó y hubo como ocho mil personas allí en Monterrey que invadieron Monterrey para hablar del tema Campus Party que es de Telefónica yo la semana pasada di una conferencia en Campus Party y había no sé cuatro mil estos geeks que le dicen que estaban ahí tirando código coders yo no entendía que estaban haciendo ahí porque la verdad estaba medio extraño Vincent y yo también fue ahí pero ahí están al día digital es lo mismo pero la versión de América Móvil de Telcel entonces están sucediendo cosas concursos hay un montón de concursos para promover el emprendimiento nosotros mismos tenemos un concurso una reto naranja que está diciendo a startups que traigan proyectos y los podemos concursar entonces todo está sucediendo pero insisto esto cero hace cuatro o cinco años por lo tanto aquí una lista de los logotipos que me encontré de emprendedores mexicanos y algunos que son extranjeros que han llegado a México que han nacido todos ellos en los últimos cinco años no hay ninguno de ahí ninguno salvo una araña que tenga más de cinco años de vida y seguramente es una lista completa porque ahí vamos a encontrar lo que encontremos y hay de todo hay mucho de comercio electrónico hay de pagos hay los temas de tax Jaxi por ejemplo un poco de todo educación ojalá un poco de todo ¿es el momento para venir a México? sí yo creo que sí por todo lo que he dicho porque está entrando aparte mucho dinero la industria se va a multiplicar 5.26 veces la industria de dinero en el ecosistema las empresas españolas son muy activas en México no en el sector digital el sector digital va tarde la verdad el 89% de las empresas que cotizan en bolsa española invierten en México es el país donde más invierten este porcentaje es el porcentaje de las empresas que cotizan en bolsa españolas que invierten en cada país en Ecuador emite el 24 pero en México es el número uno o sea el sector digital va tarde tampoco le estoy contando algo que no otros españoles vecinos de ustedes ya lo vieron y ya lo hicieron le estoy contando algo que ahí está y bueno va muy bien valorado por las empresas que lo pueden ver este lado algunos ejemplos de empresas ya específicas estas son algunas ya digitales que están entrando tampoco serían los primeros nadie que son empresas todas estas españolas que ya aterrizaron en Latinoamérica en México perdón pues tampoco van a ser la primera ya hay algunas pero esto no es nada comparado con la oportunidad y en el sector no digital pues un montón desde el BBVA hasta Repsol Inditex y demás Garrigues que acaba de abrir oficina por allá así que ya también tienen abogados de confianza allá para abrir sus empresas entonces la pregunta es si tú lo vas a hacer ¿no? nosotros ¿qué estamos haciendo? y con eso termino para ayudar nosotros como naranja y es la única parte donde hablaré de nosotros nosotros decidimos crear una cadena de valor para el ecosistema de emprendimiento decimos bueno ¿en qué podemos ayudar al ecosistema? y es en esta cadena de valor nosotros tenemos una aceleradora entonces si una startup llega y está muy pequeño y muy verde que le decimos bueno lo metemos a la aceleradora es un programa de aceleración que dura 4 meses y los ayudamos a cruzar lo que nosotros llamamos el valle de la muerte oye ¿que necesita dinero? bueno estamos lanzando el fondo de etapa temprana de early stage Naranja Ventures para invertir cheques pequeños que ahí nos va a contar Michael un poco de cómo está el sector ahí luego se necesitan cheques más grandes y entonces van con Michael que escribe cheques más grandes y yo se los paso a Michael y luego tenemos una unidad para hacer Naranja Publishing para distribuir los contenidos y luego tenemos una plataforma de monetización tenemos una plataforma de pagos que es una especie de Paypal que permite a la gente pagar vía móvil las cosas desde el saldo del teléfono móvil una red de publicidad una tienda y una agencia de marketing digital que les ayuda a hacer campañas de marketing digital para distribuir sus contenidos sus aplicaciones entonces es una cadena de valor que cuando llega un emprendedor siempre se la presentamos enfrente y yo lo que creo y ahora sí es el último es que lo que hace falta y es lo que estamos haciendo aquí para que esto funcione es conectar los puntos y es una frase que le robo a Steve Jobs que es la primera que se la escuché yo entonces le pongo propiedad privada de Steve Jobs mi rol que yo estoy haciendo aquí y lo que casi me dijo es conectar los puntos yo creo que hay mucho valor pero que a veces no está conectado hay talento en un lado hay dinero en otro lado hay confianza en otro lado y de pronto no se junta y a veces falta algo algo que viene y te dice mira oye es que tú con él ¿por qué? no pues por esto y cuando hay un vínculo de confianza se dan las cosas entonces alguien te tiene que venir a despertar y yo sí creo lo que se decía al principio de que de pronto en España hay ahorita una sensación medio de depresión generalizada y que bueno es normal y se entiende pero la verdad es que hay que cerrar capítulos y ver hacia adelante y hacia adelante yo creo que la gran oportunidad de esta México es natural para el emprendedor español es el país más grande de Latinoamérica de habla hispana estamos pegados a Estados Unidos hay una afinidad cultural total quizá la mayor que haya en Latinoamérica con España no hay ningún español que llegue a México que se la pase mal todo se le pasa muy bien le gusta la comida le gusta la gente la gente lo trata muy bien a nivel personal y el mundo de los negocios está cada vez llenándose más de españoles poco a poco argentinos también que ya es que con Cristina han salido muchos argentinos y se han venido todos a México entonces conectemos los puntos y cambiemos cambiemos España y cambiemos a México muchas gracias Hola me llamo Nibes Fernández yo soy emprendedora social y me gustaría saber con todo el efecto migratorio que hubo en su día cuando hay gente latinoamericana que vino a España cuando había ese efecto de llamada es verdad que ha habido una revolución de locutorios en el otro lado del país para hablar con los que venían porque quería saber cuál es el nivel de penetración de esa gente que de momento no tiene el acceso pero que puede ir a un lugar y pagar poco y acceder a internet sí aquí tengo el micrófono la opción que ha tenido la gente en toda Latinoamérica y México no es diferente para que sea de internet han sido estos especies de locutorios los cafés internet que también se le llaman sin existiendo pero la verdad es que la gente cada vez más usa los teléfonos con la plataforma más cómoda para usar internet y los precios están bajando entonces se convierte incluso económicamente mejor yo creo que los cafés internet van a la baja cuando el internet por móvil va para arriba entonces si yo fuera voy a ser un inversor hace 5 años invertir en locutorio si yo fuera un inversor ahorita yo no invertiría en locutorio porque van de salida la gente no necesitará usar eso hay que darle soluciones en el teléfono por ejemplo el tema de pagos porque la gente no trae cash digo perdón trae cash pero no trae tarjeta entonces hay cosas que hay que hacer para que eso funcione mejor pero ese es espacio para los emprendedores pero yo por ejemplo tengo años de nuevo en un café internet en Monterrey o sea han ido desapareciendo Monterrey es una ciudad grande más avanzada pero van un poco de salida gran parte de mi negocio va a empleados de hogar cuidadores de mayores y claro la gente que nivel de penetración tiene para poder buscar trabajo con la internet pero mira la chica que trabaja en casa se chatea con mi esposa por whatsapp aquí está mi esposo que te lo diga a mi me llama atención me dice ¿qué quiere cenar? vamos que unos tacos chichichu tacos ¿qué está pasando? es el mundo irreal eso no lo imaginábamos hace nada hace un año las chicas de casa no tenían whatsapp no saben que era eso y ahora se comunican con las personas en whatsapp es impresionante hay que estar un poco ahí para sentirlo la gente que estamos allá y demás lo vivimos lo vemos por eso hay que ir hay que acercarse hay que perder un poco el miedo que a veces no da cruzar el charco que no es tanto alguna otra pregunta ya está Michael para preguntas más y pasamos a Michael ¿sabes el micrófono por favor? que para decir que es importante que se haga allá hola soy Álvaro del grupo BWA una pregunta tú la has vivido quizás con Terra con lo que has comentado ¿cuál es el error más común o los dos errores más comunes de las empresas españolas sean startup o de mayor tamaño que cuando llegan a México? mira yo creo que en general yo diría españolas o no españolas tiene que ver con talento tener el talento adecuado para ejecutar es todo es para mi gusto y yo he visto empresas que de pronto llegan y creen que eso es fácil y no es tan fácil por ejemplo talento digital en México todavía aquí hay mucho allá todavía el MIP está trabajando para que haya mucho pero no hay tanto entonces hay que escoger bien y tener mucho cuidado en el talento es una parte aunque si hay la gente que hay buena es muy buena lo podrá decir el MIP pero no hay tanta cantidad todavía entonces de pronto hay que trabajar con gente aquí gente allá etcétera el tema de talento para mi gusto es muy importante y la otra es pensar como español o sea pensar como si México fuera España no es por eso hay que estar allá hay que entender las características y hay cosas que son diferentes y eso yo creo que es la otra llegan con un modelo muy de acá muy europeo vamos a llamarlo así y allá no es Europa es Latinoamérica y es diferente el tema de pagos por ejemplo la administración de tarjeta de crédito ese es un tema fundamental hay empresas otra vez que están solucionando eso pero todavía no es masivo entonces yo te diría que esas dos cosas son las principales Hola soy Vicente Muñoz de la Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha trabajo con emprendedores entonces quería saber si un emprendedor que en España hubiese empezado a ir bien y se quisiese ir a probar a México y contactase contigo y quisiese ir a que lo acelerases allí en Naranja ¿qué le pedirías y qué dificultades tendría o tendría que prestar mayor atención para poder establecerse bien ahí y poder crecer? Mira este Naranja tiene una aceleradora hay otras incluso Rodrigo comentó que ellos están montando una está habiendo una especie de boom de aceleradoras de early stage de etapa temprana hay aceleradoras como Endeavor que es una aceleradora de alguna manera de una etapa más avanzada ya sea Naranja o alguna otra 500 Startups que es una americana está ahí también Guaira de Telefónica está ahí también o sea hay un montón y todas muy buenas la verdad cada una con su enfoque todas y cada una de ellas son muy buena opción para si tu empresa está muy pequeña todavía no lista para ser aceleradas apoyadas por mentores y todo esto entonces hay que aplicar hay que aplicar a todas o a la que te haga sentido porque haga un fit con tu empresa bueno la nuestra está muy especializada en temas digitales y sobre todo el tema móvil entonces si yo fuera un emprendedor en ese sector yo me iría a Naranja pero si te quieres en otro enfoque pues a lo mejor te vas a otra entonces 500 a lo mejor es una que te ayuda mucho a ir a Estados Unidos si tu quieres crecer tu negocio en Estados Unidos y empezar por 500 la correcta no sé entonces yo aplicaría en las varias aceleradoras y te digo hay una comunidad muy grande de cosas yo creo que hay que llegar allí y empezar a conectarse conectar los puntos ir a los Startup Weekends y a los Startup No Segué y empezar y aparte ahora ya hay españoles hay un montón de españoles que de pronto te reciben y te cuentan un poco la historia ahora el emprendedor español que va a hablar contará un poco eso que cuando él llegó no sé ni dónde vivir en la Ciudad de México porque no tenía idea si era en el norte en el sur en el este o el oeste y ahora dice bueno yo cuando viene un español me habla y le digo mira tienes que vivir en Polanco ahí estamos toda la comunidad española y ya no te equivoques y te explica y te dice el colegio va a ser este entonces empieza a facilitarse las cosas porque ya alguien lo empezó primero entonces yo insisto que creo que hay hoy un ecosistema mucho más amistoso mucho más fácil que lo que había hace dos años tres años yo esta plática no hubiera venido el caso darla hace tres años sería una locura sería mandarlos la verdad al precipicio ahora la hago porque realmente lo creo creo que es el momento y en España hay mucho talento mucho talento en el sector digital muchísimo que hay que explotarlo mejor yo creo bueno Michael yo vas a ver seguimos seguimos con la agenda y vamos a ir a la agenda así perdón ah sí perdón sí sí bueno el siguiente ponente nos falta los fondos de inversión invirtiendo en México Michael Twendell es el presidente de Israel Aventus uno de los inversores a nivel nacional y internacional más conocido se va a contar específicamente dinamica concreta de inversión en México si seguimos por favor porque la verdad que estáis compartiendo un montón de contenido en la red gracias dejo con Michael muy buenos días a todos yo soy el Michael con el cheque grande ya habló Arturo tanto de mí que soy yo yo soy el Michael y ahora viene la gran pregunta que hace este Michael que tiene un acento horroroso de algo del norte que sí soy alemán y que hace este señor hablando en un tech meetup España-México pues yo hice hace 25 años mi primera inversión en México este proyecto se llama Julieta es también una startup porque esta startup es mi mujer que es mexicana que conocí hace 25 años entonces fui la primera vez que crucé el charco luego pasaron 20 años de nada de nada un poco en la línea que estaba comentando Arturo íbamos por familia ida y vuelta y pues México era México y pues todos los temas de la crisis económica después del 95 y la criminalidad y que vamos a vivir a México pues esto era imposible impensable pero es como hace desde hace 5 años este ecosistema este país ha dado un cambio tremendo voy a intentar aportar algo nuevo porque Arturo ya ha dado el panorama bastante completo pero si hay cosas que a lo mejor puedo aportar todavía nuevo yo soy Michael del Cheque Grande pero el Cheque Grande no soy solo yo gestionamos nosotros un fondo si hay aventuras con mi socia Beatriz que está allá atrás Lula y llevamos un año con este fondo tenemos 40 millones de euros que invertimos en proyectos ya un poco más grandes vamos a hacer probablemente un cierre este año en octubre con 60 70 millones que es el segundo fondo más grande de España en capital riesgo no private equity sino capital riesgo si hay riesgo en las inversiones que hacemos y por motivos personales no sobre todo por motivos profesionales la verdad nos encanta como fondo nos encanta México a nivel personal llevo 5 años con algunas de esas empresas que estaban ahí en Slide con inversiones y proyectos ya en el país y yo lo veía venir mucho en el retorno de mi familia que ya sabemos los mexicanos son súper emprendedores o que hablas con el director de inversión del banco o con no sé el director de marketing del Liverpool para cinco minutos la conversación y a los cinco minutos y aparte tengo un negocio que estoy montando con mis amiguetes entonces el mexicano tiene una vena emprendedora muy muy bestia y entonces en la familia hay algunos y los últimos 20 años se estaban siempre quejando México siempre estaba mal no este año en navidad típico la visita y tal de ahí tío Miguel mal la crisis y no sé qué y el gobierno y no liberan los fondos y no sé cuánto y desde hace dos o tres años esto ha acabado 100% ahora el mexicano yo que hablo un poco con permiso ha dado un giro en la cabeza 180 grados y está hoy convencido que vive en un gran país y tiene una oportunidad gigante dentro de su país y que ahora sí México es the place to be pero es tremendo el cambio psicológico y que yo noto yo no he notado y creo que esto es una base bastante sana para todo lo que hemos hablado y que vamos a hablar un poco que es un poco también el inicio para que algunos emprendedores españoles incluyo a mí y ya vamos ya en camino cruzando el charco son todavía muy pocos y solamente creo que aquí hoy la idea es invitar a todos de ir allá la oportunidad es gigantesca entonces esa es un poco mi introducción y voy a intentar mover este cacharro si alguien me explica porque no soy techie como Arturo ya cubrió bastantes partes me voy a limitar las cosas que a lo mejor son nuevas tres cosas por qué invertir en México uno es un gran país con unos datos macroeconómicos alucinantes nosotros tuvimos el gran parcer hace el último viaje en mayo conocimos el director general anterior de la nacional financiera y nos hizo un señor mayor nos hizo un resumen de su país México los últimos 20 años en 20 minutos y la verdad nos quedamos con la boca así abierta ahora vienen algunos datos por qué es tan aplastante la situación macroeconómica que ha conseguido el país luego Arturo ya lo comentó el retraso perdón la palabra el retraso en el mundo digital en México es increíble que es malo por un lado pero para gente emprendedora gente que quiere invertir es una oportunidad sin fin y lo comento muchas veces con amiguetes o amigos cuando vuelvo de México estoy tan desesperado tan nervioso porque hay tanta oportunidad tantas cosas que se podrían hacer que simplemente mi cabeza ni dinero ni tiempo me da para hacer todo pero hay tantas cosas tanta oportunidad claro es increíble y le hago le hago a nuestra actividad profesional nuestro fondo no hay se están levantando muchos fondos de inversión hay pocos que han cerrado su fondo y en nuestro segmento luego lo vemos la verdad no hay nadie entonces hay una oportunidad gigantesca de invertir en proyectos en el mundo digital que hay que ser muy tonto para hacerlo mal ya veremos en algunos años en el Tech Meetup número 5 ya me podéis preguntar si lo hemos hecho bien o no pero el día de hoy diría que es muy difícil de hacerlo mal no voy a leer todos los datos os dejo 5 minutos luego podemos mandar esta presentación son muchos datos simplemente a mí que más me impresionó lo sano del país porque Argentina no lo vamos a ver lo sano del país tiene una deuda pública alrededor del 40% todas las economías desarrolladas están en la venta en el 100 o en Japón en el 120 y México está en el 40 y esto incluye a todos los municipios etc la deuda total del país está en solo un 40% y aparte están sentados en billones y billones y billones de barriles de petróleo es un país muy 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 rico estabilidad macroeconómica el país ha crecido mucho en los últimos 20 años después la crisis del 95 a ratios del 4 o 5 el prognóstico para los próximos años es de crecer un 4 o 5 depende que tanto pueden implementar todas las reformas que se han hecho al mismo tiempo el gráfico abajo siempre pensando en Latinoamérica hiperinflación y eso está muy difícil pues la inflación en México que si venía de unos datos altos ha bajado a niveles pues casi europeos en Europa ya estamos un poco preocupados por deflación en México hay una inflación súper razonable que está alrededor del 3 o 4% que una economía que crece en un 4 o 5 son datos muy 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 sanos o sea hay una base de la economía súper súper sana esto obviamente tiene un impacto bestial en la sociedad algo similar ha pasado en Brasil en México igual está pasando obviamente con una economía que crece cada año México tiene 120 millones de personas se dice más o menos la mitad está pobre y la otra mitad más o menos y obviamente hay algunos ricos pero con el crecimiento de la economía cada año no sé si son 500 mil o un millón de personas salen de la pobreza a la clase media baja y empiezan a comprar teléfono coche ordenador casita o pisito colegio etcétera etcétera el hecho de cada año que salen X por ciento de la población X mil personas de la pobreza fomenta obviamente crecimiento económico el tema el tema digital Arturo ya mencionó muchos datos resumiendo cualquier KPI que miramos publicidad en internet comercio electrónico X datos todo está muy 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 por debajo de Estados Unidos el promedio europeo cualquier país que queremos comparar aunque son ya 50 millones o 60 millones de internautas en México la penetración la comparativa con otros países todavía está está muy bajo esto ligado que hay muy pocas empresas vimos el contenido no hay solamente una página mexicana eso es una oportunidad grande para cualquier proyecto de comercio electrónico para cualquier proyecto de contenido digital para cualquier método de pago publicidad internet pues es infinito la oportunidad de emprender en el entorno digital y otra vez no hay que ser muy listo para emprender o llevar un proyecto ahí como tienen tanto retraso pero hay una masa sana de de internautas de economía es muchas veces ver que lo que está pasando en Europa ver que está pasando al norte en Estados Unidos y implementar o llevar estos proyectos a México y el éxito está medio garantizado porque la base está súper sana con muy poca competencia al rato vamos a oír dos emprendedores españoles que han hecho este paso y la verdad les va bastante bien a los dos es un poco lo que decía de los promedios en México la penetración internet es un 42 en todos los otros países está muy muy superior luego el porcentaje del comercio electrónico si hay un tema como pago como mencionamos aún así el 7% de la gente que compra por internet que es ridículo si comparas con otros países y es obvio es obvio que eso en los próximos años va a crecer cuando hay un mercado tan grande una oposidad tan grande ya habrá gente que se va a dedicar a solucionar el problema de método de pago como hago yo que el 20% de los internautas o el 30% compra por internet no hablando del 50% que vemos en otros países entonces hay camino para crecer para emprender de forma muy importante mismos datos la inversión en marketing digital es muy por debajo de otros países el porcentaje de comercio electrónico total de retail es muy por debajo siempre el mismo mensaje aquí hay algo que hacer aquí hay una gran oposidad y aquí hay algo que hacer el resultado obviamente de eso que en los próximos años el prognóstico es que los cualquier dato publicidad internet comercio electrónico que estos sectores van a crecer y van a tener tasas de crecimiento muy superior a los que hay en otros países si yo quiero emprender me busco un mercado grande me busco un mercado con poca competencia si es posible y si encima es un mercado que crece incluso en un sistema en un entorno macroeconómico muy muy sano pues parece que es una buena oportunidad es un buen país para emprender un poco el ecosistema de los fondos de inversión hay mucha gente eso es un poco del lado izquierdo hay muchísima muchísima actividad y ahí sí hay una paralela entre España y México muchísimas aceleradoras muchísimas incubadoras en España llevan un poco más de tiempo México es súper súper recién pero en es muy muy similar mucha aceleradora mucha incubadora mucho 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 dinero a nivel early stage y seed de business angels de fondos que invierten en early stage o seed pero luego los emprendedores que empiezan a arrancar sus proyectos que tienen un poco de éxito y ya necesitan más financiamiento para llegar al próximo paso para realmente crecer después de las fases iniciales de su de su proyecto no hay nadie literalmente hay uno que pero no hace solo que Geberra que hace un poco de todo no solamente internet y hemos llegado hace un año más o menos con Seaya a México hemos conocido un poco el ecosistema y literalmente al día de hoy no hay nadie cuando una empresa necesita 2, 3, 4, 5, 6 millones de dólares o euros no hay nadie para un fondo de inversión también es un negocio somos una empresa que queremos ganar dinero para nosotros igual es una oportunidad grande porque todos los proyectos que están en México en este tamaño no nos llegan y tenemos el gran lujo de seleccionar los mejores porque no tenemos competencia es un poco nuestro nicho de negocio es lo mismo que con un negocio de comercio electrónico o de marketing digital etcétera esto va a cambiar es malo para nosotros porque habrá más competencia pero es muy bueno para el país y para los emprendedores tiene que haber más fondos que invierten también en las fases un poco más de crecimiento later stage porque si no muchos de los emprendedores se quedan estancados no encuentran financiación para realmente el crecimiento llevar el proyecto de México a Estados Unidos a Europa o a otros países latam se quedan ahí pequeñitos y no pueden aprovecharse de la oportunidad entonces necesitamos que habrá más dinero en estas fases más maduras de inversión porque es sano para el ecosistema aunque perdemos un poco el USP que somos los únicos nunca es bueno cuando eres el único en un segmento entonces ojalá que pronto habrá más fondos que invierten tamaños cheques más grandes en México eso es un poco lo que voy diciendo abajo hay mucha actividad en inversión pequeña medio millón un millón en múltiples proyectos pero hay muy pocos arriba de dos millones tres millones de dólares sin adelantar es una inversión nuestra en el fondo y Diego que a lo mejor algunos le conocen Diego Ballesteros se ha levantado a las tres de la mañana que está en México pobrecito porque le hemos pedido que comparte en vivo un poco la experiencia de su de su viaje sobre el charco su cruce sobre el charco que son dos españoles que han ido a México después de haber tenido un éxito en España decidieron mira México es el país the place to be hay una oportunidad grande me voy con mi socio y con las familias hace un año y medio y están emprendiendo en México han abierto varias ciudades ahora cuenta la historia si la conexión aguanta pero el hecho es que estos chicos sin nuestro apoyo porque es un negocio que necesita algo de capital sin nuestro apoyo no hubieran podido lanzarse a México estamos solitos en este tramo de inversión y ojalá habrá más y hace falta tener más porque si no el ecosistema se queda estancado y aquí acabo solo yo creo que es invitar a todos hay mucha gente que está ya evangelizada sé que tienen actividades en México o piensan cambiarse a México los que no y han venido a escuchar por lo menos ya tienen interés que eso es muy sano y la verdad yo estoy apasionado y un fanático de este país invito a todos a intentar y a emprender y dar el paso porque los próximos 10-15 años en el ámbito digital en México claramente es the place to be un euro que sobra hay que invertir en México punto gracias 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 Michael ¿alguna pregunta para Michael? aprovechad la verdad que si no comentamos después bien seguimos fenomenal gracias Michael ok seguimos con agenda prevista tenemos tenemos por aquí a Diego Diego como decía Michael bueno se acaba de levantar la verdad que como sabéis por la diferencia horaria en México son aproximadamente las 3 3.46 de la mañana además también como tuvimos la ocasión Nacho y yo de estar en México en febrero y cuando hablamos antes Arturo el colectivo este nacional y demás pues casualmente era el cumpleaños de Diego en ese momento y nos juntamos ahí por prácticamente 50 españoles en su casa con diferentes startups y demás y bueno que prácticamente de ese cumpleaños y de esa cena salieron dos o tres proyectos de colaboración también interesantes bueno mientras conectamos queríamos que estuviera Diego por aquí con nosotros vamos a hacer una conexión también a través de videoconferencia Skype así que espero que lo podáis ver bien y a partir de ahí ya canalizamos un poco las preguntas o las dudas que podréis tener con él después tendremos también a Pablo a Pablo Pedrejón de Pepsi Pepsi.mx y luego también nos comentará bueno nos Pablo Pablo nos comparte un vídeo también el cual ha grabado un poco su experiencia también para contarnos así que Diego ¿cómo estás? ¿Qué tal Rodrigo? Muy bien fenomenal bueno pues aquí tienes ya te lo decía antes por Twitter más de 80 emprendedores inversores y la verdad que gente apasionada interesada muy interesada por el ecosistema emprendedor mexicano les acabo de contar un poco también tu fiesta de cumpleaños en febrero cuando nos juntamos ahí una panda importante de gente digital así que te dejo con todos ellos para que les cuentes un poco tu experiencia bienvenido y también gracias por pegarte el madrigón aquí con nosotros ok muy bien pues bueno empezamos me han pedido que os cuente los 10 mandamientos cuando vas a desarrollar un proyecto en México y así he hecho aquí tengo los deberes que llegué de Monterrey muy tarde y durante el avión medio tiempo a prepararos esto para que en apenas 10-15 minutos os voy a contar lo que para mí pues ya cerca de dos años que llevamos desarrollando el negocio en México pues ha sido clave para poder entender el país y para poder desarrollar un negocio como señal no hay que ahorrar ni en abogados esto sobre todo es un mensaje para el emprendedor no hay que ahorrar ni en abogados ni en asesores financieros México es un país en el que naturalmente todo se hace de una manera bueno pues diferente y es importantísimo tenerlo como muy bien cerrado ¿no? es importante que nosotros para nosotros ahora el poder contemplar el que estés haciendo auditorías internas muy intensas para poder controlar que todos esos pasos los has ido haciendo adecuadamente o sea que si quieres dormir bien en México tienes que tener todo esto bien cubierto otra cosa muy importante como segundo punto es que en México no puedes hacer los negocios desde lejos es que estar presente ya sea porque vas a viajar muy 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 de vez en cuando o porque te vas a venir a trasladar al país ¿no? si no estás en México no vas a entender el país si yo por ejemplo os hago así ¿qué creéis que significa? este gesto ¿no? no te enteras de nada ¿no? pues esto se explica así en México para que te hagas una idea hay cosas tan raras como esta ¿no? esto que veis aquí es el chingonario esto el verbo chingar todas las acepciones que tiene hasta que te puedes volver loco bueno pues son detalles que tenemos aquí en México y que hay que aprender ¿no? son curiosos os voy a contar una anécdota que me pasó ayer estaba en Monterrey acabamos de hacer una operación allá una compañía de nuestro giro de nuestro sector que hemos incorporado al asignado una alianza y mandé un mail a todo el equipo de Sintentral en el que les informaba a todos pues hola a todos chicos aquí os mando una foto con los dos nuevos fichajes con dos chicas de allá de Monterrey con los dos nuevos fichajes de Monterrey bueno pues a los cinco minutos empecé a recibir correos de toda la oficina del DF partidos de risa porque la palabra fichaje significa prostituta ¿vale? eso me enteré ayer pues casi después de dos años aprendes otro nuevo término y así cada día o sea México es un país culturalmente complicado hasta que lo entiendes bien bueno tercer punto es clave muy muy clave tener bastante control sobre el equipo la verdad que aquí nos ha cambiado nos ha costado bastante cambiar el chip porque hay que ser muy duro o sea en España el enfoque es pues motivar mucho a los equipos estar bueno muy encima con proyectos a largo plazo en México las cosas funcionan de otra manera ¿no? todo se enfoca desde un punto de vista muy cortoplacista el mexicano sobre todo en un perfil bajo tiene un chip y una mentalidad un poco cortoplacista pensando en cuánto va a ganar en su quincena y el mes siguiente Dios dirá ¿no? entonces la forma de trabajar con ellos es diferente y cuesta un poco cambiar ese chip a tener esa forma de trabajo un poco más dura ¿no? en general con los equipos bueno cuarto punto rodéate de asesores locales que conozcan muy bien el mercado y que te puedan ayudar en tu desembarco cuando llegamos en Siena General yo si os soy honesto los seis primeros meses la verdad que no tuve el apoyo o consejos como estos es verdad que Michael nos ayudó por su experiencia allá pero en realidad necesitas a alguien que esté viviendo allí ¿no? y que te pueda hacer entender realmente el país y los seis primeros meses pues no te enteras de nada estás un poco intentando saber por dónde te viene el aire a todos los niveles a nivel personal y a nivel profesional yo lo que hice a los dos meses de estar allá es crear un consejo asesor incorporamos al que entonces era director general de Google incorporamos al que fue director general de Groupon incorporamos al director general de Privalia y el cuarto consejero fue un expresidente de Coca-Cola 23 años presidente de la embotelladora de Coca-Cola y que nos ayudó muchísimo no solamente a entender el país a nivel profesional y el sector internet sino que fue clave para los contactos los contactos siempre son importantes pero en México no os podéis imaginar es absolutamente imprescindible gente que te pueda ayudar a introducirte en bueno pues por ejemplo en los clientes clave con los que quieres empezar a trabajar por ejemplo aquí pues cadenas como el grupo Alsea que dominan marcas como Domino's Pizza Burger King el grupo Taco Holding con Krispy Kreme y bueno pues para nosotros las cuentas clave con las que poder desarrollar nuestro negocio es imposible absolutamente imposible llegar si no tienes un padrino que te ayude a introducirte por muy buen producto que tengas y muy buen servicio es muy muy complicado si no tienes alguien que te pueda ayudar ok quinto punto el trato con clientes y proveedores bueno debe ser muy muy personal el mexicano le gusta el contacto le gusta que estés cerca de él le gusta que le expliques le gusta conocerte hay una cosa que hay que aprovechar ¿no? el mexicano es muy malinchista dicen allá y es que todo lo que viene de fuera todo lo extranjero pues lo ven como es un poquito mejor que lo local entonces bueno pues no deja de ser una oportunidad para nosotros ¿no? por tanto yo personalmente me encargo siempre por ejemplo en todas las cuentas críticas yo soy el la cabeza visible de la compañía el comercial que está ahí siempre para para conseguir estos proyectos e intento tener un trato muy muy cercano con todos mis clientes para poder bueno pues aprovechar esa oportunidad que hablábamos y conseguir estrechar lazos ¿no? pero sí que es muy importante esa parte personal que la tengáis en ti bueno como punto sexto hay que tener paciencia muchísima paciencia México es un país muy grande con muchísimas oportunidades pero las cosas son muy lentas muy muy lentas el ahorita famoso es una es un término bueno pues que que nunca vas a entender exactamente el ahorita en qué momento del tiempo encaja ¿no? porque la verdad que puede que un ahorita pueda ser una semana pero puede ser algo también para un año entonces no puedes pensar que las cosas funcionan como en España tienes que cambiar el chip o sea en México hablamos el mismo idioma pero es otro mundo totalmente diferente por tanto tienes que empezar a pensar que aunque tengas un muy buen proyecto y una muy buena idea y aunque tú seas un buen emprendedor primero vas a tener que aprender un montón de cosas antes de de ver los resultados y y y lo dicho ¿no? hay que tener mucha paciencia antes de que de que empieces a ver resultados buenos en tu proyecto ok eh punto siete dentro de esa línea de de cambiar el chip tu mentalidad tiene que ser muy abierta muy muy abierta te van a pasar cosas como que llames a un cliente para confirmar una reunión media hora antes que nosotros lo hacemos y aún así te cancelen entonces a nivel a nivel profesional eso también es muy importante que lo cambies porque si no te vas a quemar súper rápido yo por ejemplo reconozco que los tres meses de estar en México me quemé muchísimo muchísimo y estuve toqué fondo y era un fue un día me acuerdo en la noche cenando con unos amigos españoles de decir oye me vuelvo a España yo no puedo con esto esto es súper complicado muy muy complicado porque se me estaba haciendo duro a nivel personal pero a nivel profesional de verdad que es que te cortas las venas con el mexicano al principio bueno yo en ese momento es el día que siempre recuerdo como que toqué fondo y a partir de ahí pues todo ya fue mucho mejor ¿no? de ahí en adelante la verdad que empecé ya a entender el país a los mexicanos a todos los niveles personal y profesional y todo fue fantástico bueno punto 8 no te fíes de nadie al principio no te fíes porque el mexicano tampoco se va a fiar de ti al principio ¿vale? para cosas de lo más trivial que os podéis imaginar nos han obligado a firmar un contrato antenotario o sea son cosas un poco absurdas entonces durante el tiempo en el que tú estás entendiendo el país que estás entendiendo México que vas conociendo gente que tienes consejo asesor de confianza hay gente que te pueda apoyar ahí ten cuidado ve con bueno pasito corto y mala leche ¿no? entonces es un poco como hay que pensar en el inicio una cosa muy importante como punto 9 no te compliques la vida con temas personales en México casi todos los que llegamos tenemos que hacer una vida muy similar si tienes niños yo por ejemplo tengo tres hijos tienes que vivir en Polanco tus hijos casi seguro van a ir al colegio Ciudad de México el fin de semana vas a ir al Club Mundet el club deportivo que está ahí en la zona de Polanco y esa va a ser tu vida por tanto que no te cuenten rollos de que si te vas a vivir a Santa Fe porque hay un condominio más seguro o si me voy a Interlomas con una casita te vas a morir de asco es una zona aburridísima y no vas a poder hacer vida ni te vas a poder casionar con los mexicanos entonces en ese sentido esto está muy claro si eres soltero te vas a ir a vivir a la Condesa es donde están los sitios de copas los antros como le llaman aquí y donde vas a tener una vida pues un poco más adaptada pues a lo que a lo mejor podrías tener en Madrid y ya está entonces en ese sentido no te compliques la vida no pierdas ni un minuto a nivel personal en todo eso es muy importante también que confíes en empresas que te van a solucionar todo tienes empresas que te van a buscar la casa te van a buscar el colegio te van a buscar el seguro médico y te facilitan muchísimo la vida yo por ejemplo eso al principio no lo tuve y perdí muchísimo tiempo en solucionar la parte personal también es muy importante que tengas un asesor de confianza que te ayude con tu permiso de residencia aquí ahora en México hay empresas españolas que dan servicio a españoles si te traes tu proyecto acá te constituyen ellos la compañía te ayudan a conseguir el permiso de residencia y sobre todo en tus primeros meses que vas a estar muy nervioso y vas a estar un poco inseguro el que tu contacto sea español te va a dar tranquilidad y que te solucione toda esta parte pues es muy muy importante para que estés tranquilo en el inicio bueno y el último punto como punto 10 no comas en puestos de la calle te puede traer el demo que te suma enseguida y yo os daría un consejo para vosotros y para vuestros equipos y es que siempre pedíais en sin delantal así no vais a tener problema de que bueno fenomenal Diego oye muchísimas gracias por compartir tu experiencia y además en este ¿qué hora es exactamente allí? pues a ver pues ya son casi las 4 sí lo que decíamos justo bueno alguna pregunta yo creo que también es interesante tener a Diego aquí y con la sinceridad con la que os he hablado para directamente hacerle preguntas yo creo que muy directas muy sinceras te paso te paso pregunta ¿vale Diego? ok hola Diego ¿qué tal? soy Nieves de familiafacil.es quería saber y a lo mejor es una pregunta absurda espero que sí como mujer ¿cómo sería recibida en el mundo de los negocios en México? el mexicano respeta igual a un hombre que una mujer o todavía hay un gap machista que hay que solventar no sé si la pregunta es oportuna espero que no pero igual sí y me gustaría saberlo ¿te hacía la pregunta? no voy a necesitar escribírmelo por el chat porque ¿cómo te llamas? Nieves de familiafacil hace una pregunta que decía no sabía si era políticamente correcta o no pero vamos su cuestión es ¿cómo puede ser recibida una mujer a la hora de desarrollar negocios en México? ¿cuál es tu visión o cuál es tu experiencia sobre ello? Rodrigo transcribirme la pregunta por este porque no entiendo bien vale a ver ¿me oyes ahora? ¿ahora me oyes? ¿Diego? sí pero soy un poquito mal a ver si ahora hay suerte vale bueno mientras te transcribimos la pregunta te la intento contar de nuevo Nieves de familiafacil su pregunta concreta es ¿cómo puede ser recibida una mujer a la hora de hacer negocios en México? ah vale ya la entendí ya la entendí bueno no os voy a no os voy a negar que México es un país un poco machista ¿eh? entonces un poco entonces hay mucha mujer emprendedora ya por aquí no son son las menos no son demasiadas pero yo creo que el hecho de ser extranjera es lo que te ayudaría muchísimo entonces desde el punto de vista personal pues el hecho de ser mujer emprendedora quizás a veces te pueda chocar pues ese ese factor un poco machista pero sí que el hecho de ser extranjera te va a ayudar muchísimo y seguro que que bueno que no vas a tener ningún problema en desarrollar el negocio acá ¿no? y bueno pues quizás a lo mejor en la línea de los consejos que antes pues no incluí no comenté el poder contactar con otros emprendedores yo por ejemplo abrí en Linkedin un grupo que le llamo Internet es Mex ¿vale? estamos ahí metidos casi todos los emprendedores españoles que estamos desarrollando negocios en México de hecho el lunes hacen una una quedada y bueno pues se quedan a tomar unas chelas unas chelas son cervezas y ahí pues compartimos un poco de todo ¿no? pues desde desde problemas que te estás encontrando para poder contratar personal o lo importante que es el periodo de prueba o qué compañías te pueden dar más tranquilidad en la parte financiera como asesores bueno un poco todo eso y yo yo te invitaría a que participases en esos grupos y que te puedan ayudar entre todos los emprendedores españoles que también hay alguna mujer para entender un poco mejor cómo cómo llegar aquí sin sin problema genial Diego gracias ¿alguna pregunta más? bien seguimos Diego te damos un aplauso muchísimas gracias de verdad gracias y te dejamos que te pongas el pijama para seguir durmiendo bueno bueno bonita la experiencia además que Diego es un tío fantástico y también ver cómo la comparte yo creo que es una maravilla seguimos ahora con Pablo Pedrejón de Petsy nos ha grabado un vídeo para también compartir su experiencia obviamente no vamos a poder hacer preguntas pero también va a compartir yo creo una experiencia interesante también a nivel de agenda como vamos un poquito con 10 minutitos de retraso y demás estamos pensando que lo mejor es que teníamos un pequeño break pero si hacemos un break o la dinámica que llevamos yo creo que va a ser inoportuno así que vamos a seguir después del vídeo vamos a tener un poco el panel donde con Michael con Arturo y Andrés vamos a compartir también un poco experiencias guiados por Carlos y a partir de ahí ya terminamos con la idea obviamente de terminar a tiempo y ser respetuosos también con vuestros tiempos ¿vale? así que vamos a vamos a poner el vídeo también uno de los temas también que probablemente saldrán en la charla también con Carlos y los demás no sé si lo ha comentado Pablo en el momento que yo he salido es el tema de las vacaciones de los empleados mexicanos yo creo que es un tema también interesante para comentar y ver cómo es cómo es la la dinámica hola buenos días soy Pablo desde México desafortunadamente no puedo estar ahí con vosotros ahora sí quiero felicitarles y animarles a que hagamos esta sesión una sesión muy buena para Endeavor España estamos muy contentos desde México sobre todo de que soy español de que se esté lanzando este Endeavor España y sobre todo de la colaboración entre México y España que creo que va a ser muy bueno para más países en el futuro bueno me presento un poco más en detalle soy Pablo Pedro de Juan García soy de Madrid estudié en Icaí en Ingeniería Industrial y también soy licenciado en Derecho por la UNED después de la carrera entré en una consultoría estratégica donde estuve trabajando tres años por varios países de Europa y finalmente acabé un año en Brasil y ahí es donde empecé a conocer un poco Latinoamérica después de esos tres años fui a Estados Unidos terminé máster en mi MBA en Wharton y llevo siendo cofundador de Petsy punto MX aquí en México un año desde que me gradué de Washington aquí lo que hice un poco mi proyecto de empresarial de Petsy punto MX y la razón por la que vine aquí específicamente con Petsy vimos una oportunidad muy clara en México de cambiar la forma y los métodos de servir al cliente y de ofrecer una experiencia única en México un poco como la experiencia de usuario que puede ser en Estados Unidos pues traerla a México y esa es nuestra visión principal la hemos aterrizado en Petsy punto MX que es una vertical una página online solo para productos de mascotas alimentos accesorios etcétera y es una vertical muy interesante para ofrecer un buen servicio al cliente porque al final nuestros clientes tratan a sus mascotas como parte de su familia nuestros planes de crecimiento ahora mismo es obviamente consolidar Petsy que sea líder en el mercado online casi offline de México más allá de eso tenemos creemos que es un modelo que se puede replicar en otros sectores el modelo de tener un foco obsesivo con el cliente y también vemos una oportunidad de expandirnos geográficamente me gustaría expandirme a España de hecho tengo Petsy punto es comparado ahí en internet y eso sería algo que tendría que ver cuando llegue el momento que será dentro de unos años también quiero comentar un poco mi pasado y mi estilo emprendedor desde pequeño siempre tuve las ganas de montar mi propia empresa en la carrera trabajé en varios proyectos que nunca arrancaron y la verdad me quedé con esa espinita clavada y finalmente acabé entrando en una gran consultora un poco también quiero pensar que fue un poco también por la falta de apoyo en el ecosistema español hablar de ecosistema es muy entero pero yo creo que hay varios varias instituciones que podrían haber incentivado un poco más el espíritu emprendedor mío y espero que en el futuro de los futuros estudiantes y jóvenes profesionales yo creo que la universidad es un factor clave el gobierno es un factor clave y también que en el hecho del ambiente empresarial el emprender sea una cosa que se ha reconocido entonces bueno después de llegar a Wharton ahí fue donde surgió el espíritu empresarial ahí hay muchos emprendedores que antes del master montaron su empresa y que después quería montar su propia empresa yo era uno de ellos mi idea era montar una empresa de comercio electrónico en Latinoamérica miré varios países entre ellos Brasil que tenía experiencia cuando me di cuenta que Brasil no era de los más atractivos entre otros países y el primero que salió fue México México la verdad es un sitio muy bueno para emprender por varias razones yo creo que encontras también con España por un lado la situación económica es mucho más atractiva aquí la ola está creciendo por así decirlo en cambio en España se puede decir que ha estado estancada durante unos años luego aquí hay muchas oportunidades o sea en un mercado emergente y con mucha capacidad de crecimiento y con un sistema macroeconómico estable hay muchas oportunidades donde se puede montar una empresa de manera rápida eficaz y con mucha proyección en el país en España puede ser que para ser una economía más natural hay que pensar en nuevas maneras de crear nuevas oportunidades yo creo que no las oportunidades clásicas ya no existen en España y luego las últimas dos cosas creo que que vimos como muy atractivas en México son cosas que el diablo en España puede trabajar para crearlas en España la primera es la facilidad de montar el negocio a nivel burocrático el gobierno aquí obviamente incentivado por organizaciones como Endeavor y otros emprendedores del ecosistema han logrado que montar una empresa sea muy fácil las complicaciones burocráticas sean mínimas y yo por mi experiencia entre mi familia en España sé que ahí no es tan fácil tienes muchísimas complejidades y eso en realidad es un coste transaccional pero que afecta a la hora de montar empresas yo creo que Endeavor España si se tiene como objetivo estratégico presionar al gobierno de ayudar a montar empresas de manera más fácil creo que va a ser un gran reposivo luego la cuarta la segunda parte que vi creo que Endeavor España puede contribuir también mucho en España y creo que México sin duda alguna Endeavor México ha contribuido de manera muy fuerte ese ecosistema empresarial y emprendedor Endeavor México ha logrado reunir a los mejores empresarios de México también a los mejores emprendedores con empresas de inteligencia de creación y ese ecosistema se retroalimenta y creo que eso es fundamental para que nuevos emprendedores vean que se puede realmente lanzar una empresa que hay otras personas que ya lo han hecho y encima esas personas están ahí para ayudarle en ese mismo proceso y yo creo que a la hora de estructurar Endeavor España tiene que tener en cuenta ese ejemplo que van a dar como mentores y como consejeros a los nuevos emprendedores creo que el ejemplo y el ánimo que pueden dar va a ser fundamental y el ser centro dentro de España del ecosistema empresarial emprendedor entonces me gustaría mucho que enfatizaran ese punto de ejemplo dentro de España muchas gracias Arturo y Michael para guiar un poquito algunas preguntas ya más concretas o más específicas y también por favor algunas de las que tengáis vosotros pues ir canalizándolas ¿de acuerdo? ¿tenemos varios micros? o como bueno no se ha conocido ninguno ¿qué tal? bueno mientras mientras Mr. Tuliano se preparan para sacarse los ojos vamos a hacer un un salvame aquí si no un salvame de Lux un salvame en Repener por lo menos y bueno pues mientras ellos se preparan un poco como decía Rodrigo yo no pensaba presentarme mucho pero viendo que estáis muchos pues me voy a vender un poco yo soy periodista freelance lo cual quiere decir en Román Paladino que trabajo para todo lo que se me pone por delante y ahora mismo todo lo que se me pone por delante sois muchísimos ahora mismo podría hacer negocio para vivir muchos años de modo que lo voy a aprovechar trabajo para estoy especializado en temas de tecnología y emprendimiento durante tres años fui coordinador de la sección de emprendedores del confidencial trabajo también para Antena 3 colaboro con Televisión Española con el ISDI hice un documental llamado emprendedores mentes distintas para tiempos diferentes es el primer documental hecho sobre startups digitales en España estoy haciendo otro sobre emprendedores en Silicon Valley y en Israel ahora en agosto me vuelvo a San Francisco buscamos partners por si acaso ahí lo dejo y bueno pues para mí es un placer estar aquí en el ISDI que es casi me siento un poco como en casa como he hecho tantas cosas con ellos me siento un poco como en mi propia casa seguramente aquí mejor porque mi piso es muy pequeño y solo en esta aula ya caben 17 pisos como el mío en fin si os parece vamos a vamos a empezar oye quería como no teníamos emprendedores españoles que estuvieran haciendo negocio en México físicamente aquí la silla aquella está vacía pero resulta que aquí está uno que no sabía que iba a estar si no fuera problema invitaría a Raúl Nogales de Pademóvil que está aquí en la esquina que es un emprendedor español que está en México y que puede también agregar valor a la conversación perfecto que tal Raúl que no sabía que le iba a pasar al frente pero bueno se puso un poco rojo y además me colocan bien aquí al lado del cheque grande no sé si tenemos micro para Raúl si no te cedo yo el mío pero bueno la primera pregunta que quería plantearos porque yo creo por lo menos por lo que he visto con emprendedores españoles a los que yo he conocido y entrevistado es que se plantean a lo mejor no la entrada a México como un país más sino la entrada a Latinoamérica y cuál va a ser esa primera puerta por abrir a la hora de expandir a Latinoamérica y me pregunta si vosotros creéis que México es precisamente esa primera puerta hacia Latinoamérica Bueno me vais a permitir en dos minutitos casi que me presento y ahora respondo ya la pregunta casi como decía el compañero pasaba por aquí estoy en España renovando renovando visados y ha sido de verdad que una una muy buena noticia y me alegra muchísimo haber visto este encuentro de españoles interesados en crear negocio en México y un poco este vínculo y esta conexión que yo en lo personal echaba de menos desde hacía mucho tiempo yo me como me presentaba mi nombre es Raúl Nogales soy director y fundador de Pademóvil una plataforma de medios de pago lo que hacemos muy sencillito es convertir el celular el teléfono móvil en una cuenta con la particularidad de que puede ser una cuenta para el mundo no bancario y para el mundo bancario con lo cual todo el modelo de inclusión financiera y de relación entre ambos mundos pues lo atacamos de una vez ¿no? hace seis años que llegué a México y me interesé muchísimo por desarrollar el negocio allí me ha interesado también mucho de aportar experiencias y aportar conocimiento al país esto derivó que más allá de los emprendimientos pues actualmente soy consejero de Capital Emprendedor de INADEM como estaba comentando antes en otras en otras diapositivas y mentor de Guaira con lo cual bueno pues he intentado algo que en otras presentaciones también escuchaba en la parte de Endeavor y es que el emprendedor a medida que van pasando los años y va teniendo o no mucho éxito o más éxito o menos éxito con sus emprendimientos lo que sí tiene que ser yo creo que generoso y humilde ¿no? y la parte de generosidad para aportar a otros emprendedores su parte de experiencia y la parte de humildad porque al final estamos todos en un mundo donde nos estamos moviendo ¿no? y creo que de todas las preguntas que han podido surgir de qué tienes que tener en cuenta cuando llegas a México qué tienes que tener en cuenta cuando llegas allí a hacer negocio pues es llegar con humildad ¿no? yo creo que es un país espectacular insisto yo lo amo lo quiero muchísimo se ha portado conmigo muy 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 bien y yo creo que la humildad es clave porque además tenemos mentalidades diferentes y es muy fácil yendo a México como español equivocarse entonces es importantísimo ir con calma ¿no? ahora ya entrando a la pregunta yo creo que México desde luego es un referente no sé si es el referente para atacar Latinoamérica no sé si es el referente para atacar el mundo lo que desde luego sí es es un referente y es una oportunidad muy buena para determinados sectores donde puedes crear un caso de éxito que luego llevar a mercados similares en Latinoamérica a mercados que pueden ser similares en otros en otros continentes y desde luego tienes componentes que posiblemente en otros países no encuentras como es la relación con Estados Unidos con una comunidad migrante que también puedes puedes atacar y puedes usar como referente para otros casos de éxito en nuestro caso en mi caso como plataforma transaccional financiera y os cuento la historia muy 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 cortita pero vais a ver la conexión con este con el hilo conductor de la respuesta yo hace seis años llegué a México con un proyecto muy concreto que había desarrollado para la banca en España muy concretito era un servicio que lo que hacía era enviar dinero de una cuenta bancaria a un cajero para ser retirado con el celular sin tarjeta estoy hablando hace diez años más o menos que se desarrolló hace seis tuve la oportunidad la banca me ofreció llevarme el proyecto a México una decisión complicada había que mover familia bla 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 me lo llevo para allá y según aterrizo me di cuenta que me había equivocado estaba llegando con un servicio con un proyecto con un modelo de un país bancarizado prácticamente al 100% a un país como estaban diciendo 115 millones de habitantes por aquel entonces con una población bancarizada de aproximadamente el 15 entre el 15 y el 18 pero con 90 millones de celulares con 90 millones de teléfonos móviles yo entendía en aquel momento que no era el proyecto que había que desarrollar que había que desarrollar un proyecto de inclusión financiera de inclusión cultural que va más allá de la inclusión financiera y atacar todos los escenarios anteriores es decir para que una persona pueda retirar dinero con un celular de un cajero sin tarjeta antes tiene que tener una cuenta donde tener ese dinero del tipo que sea y poder operar con esa cuenta para que tenga valor y de ahí nace el proyecto y creamos Pademóvil curiosamente nosotros desde México atacamos el mercado americano como digo yo hace seis años que aterricé en México viví en México los tres primeros de estos seis y los tres últimos abrimos oficina en Palo Alto en Silicon Valley y llevamos allí los tres últimos trabajando con lo cual en mi caso por modelo de negocio para mí si México fue una lanzadera o ha sido una lanzadera o está siendo una lanzadera muy 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 buena para atacar el resto del mundo por el modelo del sector concreto donde puedo desarrollar muy bien toda la parte de inclusión financiera para países donde se necesita todo este desarrollo y a la vez también me permite desarrollar aunque de manera incipiente los modelos para el conjunto de bancarizados yo creo que México es un país en sí de puerta a Latinoamérica hay un país que no es otro idioma Brasil que no tiene nada que ver y nosotros ahora sí mejor perfecto nos estaba diciendo yo creo que México en sí es un país una gran oportunidad y puede servir posterior como un cuenta a algunos países pero yo con todo la humildad que no conozco muy bien otros países en Latinoamérica supongo lo que oigo es muy similar a Europa Europa no es Europa España es diferente a Francia Italia Alemania y Colombia no tiene nada que ver con México que no tiene nada que ver con Chile y con Brasil obviamente menos entonces yo creo que México es un país una oportunidad enorme y hay que hacerlo bien ahí y ya luego uno verá sí coincidiendo con que Latinoamérica es una sobresimplificación porque sí hay muchos países y cada uno tiene sus cosas sí claramente por otro lado hay dos Latinoaméricas el Brasil es una cosa y Hispanoamérica es otra Hispanoamérica incluye los 40 millones de latinos que viven en Estados Unidos que es otro país que comparte muchas cosas una anécdota futbolística es que la selección mexicana de fútbol todos sus partidos de preparación siempre cuando va al mundial no los hace en México no los hace los hace en Estados Unidos y los estados están llenos totalmente llenos de puro mexicano que vive allá y que va a ver a su selección se consideran mexicanos algo que ha cambiado mucho por cierto porque hace 20 años el mexicano que vivía allá no quería decir que era mexicano claro que era obvio por obvias razones pero preferían que lo consideran americano ahora no pasa eso ahora el mexicano es orgulloso de comer tortilla y comer chile y demás y ahora el americano hasta allá come más chile que caso entonces es otro país mi caso como naranja y si con mi mi sombrero de emprendedor primero fue exitoso en México y luego si creo que el éxito en México te permite expanderte a otros países de Latinoamérica porque México es visto salvo por Brasil es visto como el ejemplo como el país grande el país fuerte de Latinoamérica quizás los argentinos un poco dirán no están muy de acuerdo con lo que acabo de decir pero la verdad es que se está llenando de argentinos México y eso de alguna manera comprueba la teoría entonces yo de México pasé a toda Latinoamérica en los últimos cinco años hace cinco años solamente he estado en México y ahora estoy en toda Latinoamérica y luego decidimos entrar a Brasil y ya también estamos en Brasil hace dos años entramos y encuentras que hay muchas cosas similares y yo sí creo la verdad que México es una buena puerta de entrada aunque coincido con Michael que es primero México ya lo viene en México no te desenfoques es un país muy grande suficientemente grande para ocuparte un buen número de años yo me ocupé siete años primero en eso y luego ya decidí brincar hacia otros países y luego México es un país emergente es un país emergente que se parece mucho a otros países emergentes en muchas cosas por ejemplo en Pagos entonces sí es una plataforma para no explorar países emergentes ya no hispanos en una tercera interacción del modelo es más fácil probar un mercado emergente afín como México que probar en Indonesia del día uno porque te has enfrentado a una cultura diferente un idioma medio diferente una religión diferente entonces como que es más fácil pasar por México y luego pasar en otros países me gustaría plantearos también un debate y es el típico debate de si un emprendedor tiene que ser o tiene que intentar ser la típica decisión de cabeza de ratón o cola de león es decir yo entrevisto a muchos emprendedores en España y me imagino que aquí si hay emprendedores a los que les vaya medianamente bien España pueden tener esa mediana duda que en un momento dado se les plantea un dilema a mí va muy bien en España estoy vendiendo en España tengo otra acción en España pero no sé si limitarme a este modelo a este mercado que ya sé que se me da bien o intentar ya sea México u otro país latinoamericano pero bueno hoy especialmente hoy especialmente México porque a lo mejor están pensando ojo a lo mejor aquí me va muy bien pero bueno ya sabemos que México compartimos idioma y poco más e idioma según lo veamos que hemos visto el diccionario de chingar que a mí me ha encantado en cuanto salga de aquí empiezo a buscar uno es decir no es tan fácil como pueda parecer aunque sea una vía medianamente lógica sí que a lo mejor hago mejor quedándome en España ojo que este mercado ya lo tengo asegurado no sea que en el otro me arruine que qué le diríais a un emprendedor tiene que limitarse al mercado español tiene que echarle narices e intentar irse más allá pues mira yo como emprendedor yo te diría que depende de la personalidad de cada uno porque todo es válido o sea es válido el autónomo que tiene su negocio y es autónomo ha emprendido para tener ese negocio voy a decir familiar o de autoempleo y es tan válido como el que tiene en la cabeza montar una macrocorporación ambos son válidos es en el que tú te encuentres a gusto y donde tú te hayan marcado las metas como mentalidad o como actitud emprendedora ni cola de león ni cabeza de ratón cabeza de león es a lo que hay que tirar y es donde hay que ir y a partir de ahí pues el tiempo y otros muchos factores pues te irán marcando y tú irás decidiendo donde realmente tienes que ubicarte tienes que marcar un espacio de tiempo tienes que aguantar y luego volver a acelerar volver a empujar o quedarte ahí yo sí estoy de acuerdo contigo no es fácil o sea la parte bonita pues es montar la presentación todo está fantástico todo está genial vámonos a México no es fácil o sea no es fácil insisto yo ya hablo muy a título personal habrá millones de casos unos que se parezcan a los míos y otros que sean la antítesis a los míos yo puedo decir el primer año y medio más menos el primer año lo vamos a dejar ahí me lo pasé viajando semana en México semana en España o sea eso es de locura y me he pasado fines de semana llorando literalmente llorando hablando con mi mujer por teléfono no os podéis imaginar las veces por millones de motivos entre otros porque llevaba ya un año autofinanciando el proyecto un proyecto muy complicado en un sector hiper complicado como es el financiero sin lana sin dinero y diciendo María que el fin de semana que viene o cierro algo aquí o cierro de verdad y me voy para allá y continuamos con otra con otra historia o sea realmente es complicado no es sencillo que ahora hay herramientas que hay plataforma que hay incubadoras aceleradoras que estamos mucha gente apoyando todas a base para que se tenga ese colchón fantástico es maravilloso pero aún así hay millones de millones de retos entonces yo creo que donde ubicarse depende del carácter de la persona de su proyecto y de donde lo quiera y de donde lo quiera llevar lo que esté dispuesto a arriesgar y sobre todo la presión de ese proceso de lanzamiento hasta donde lo quiera tener yo entiendo perfectamente los emprendedores que montan la compañía lanzan el emprendimiento uno, dos, tres años han conseguido gracias a Dios tener éxito y lo consolidan y deciden relajarse ya digo yo que soy hiperactivo pues podría estar diez años al 200% y no cansarme pero entiendo que esa erosión mental de estar levantando el proyecto buscando capital cuando levantas capital un lunes y estás contento cenas y levantas por la mañana haya jodido porque tienes que estar pensando que dentro de seis meses necesitas otra vez capital es un deterioro grande hasta que las cosas se estabilizan entonces hay que tener una fortaleza mental para llegar a ese equilibrio muy potente ¿no? A lo mejor también hay que preguntar o cambiar la pregunta depende obviamente del emprendedor en qué fase está ya te has tenido un proyecto en España que está funcionando y te planteas externalizarlo o de llevarlo afuera es una pregunta pero también está el emprendedor que está pensando en emprender y ahí viene la pregunta ¿dónde lo hago? Ahí creo que hay que pensar muy muy bien si me lanzo en España con un proyecto o directamente lanzo el proyecto en México y yo lo tendría clarísimo dónde lanzarlo por todo lo que hemos hablado por la mañana entonces no es la cuestión que estoy aquí y lo llevo a Alemania o lo llevo a México sino es dónde empiezo por ir al Silicon Valley pero si soy español y por los motivos de idioma etcétera cultura yo creo profundamente si estaría solo y sin familia y en otra fase de la vida yo me iría ahí porque es the place to be Al hilo de lo que dices perdón Arturo os añadiría también eso que se le dice a un emprendedor que a lo mejor quiere ir a México si por ejemplo está en España se le recomienda que desde el principio pueda abordar España y México o España y Latinoamérica si antes le dices ojo tener un poco de tracción antes en España yo estaba en Silicon Valley y lo primero que te dicen es si no has tenido tracción en España ojo tienes mucho dinero estás convencido de que es un buen proyecto y que tiene potencial o si no yo me esperaría tener tracción en España antes de irse a México también veríais bien que si tuviese un poco de tracción aquí bueno es que otra vez depende depende del perfil personal del emprendedor depende del proyecto yo la verdad es que que un emprendedor por definición yo creo mucho en esa mentalidad tipo Endeavor un emprendedor y tú lo decías tiene que pensar en grande o sea es que sí así es esto yo creo que el mundo necesita emprendedores que piensen en grande yo creo que los grandes éxitos que hemos visto en el mundo del emprendimiento en otros países en Estados Unidos en particular por gente que dice yo puedo ser el sistema operativo de todas las computadoras del mundo y eso fue Bill Gates y empezó siendo un chico de pocos años que pensó en grande y todo el mundo tiene que pensar en grande ya si lo que logres o no logres ya verás la vida te irá pero yo por ejemplo cuando fundé en Araña el día uno dije pues una multinacional digital mexicana la más importante eventualmente pensar en una salida a bolsa o sea hay que pensar así y luego como vaya el camino entonces luego eso eso es como inicio luego si traes tracción o no traes tracción pues dependiendo si tienes los recursos como para enfocarte a dos mercados pues hazlo si no más tienes para uno y ya traes tracción aquí pues enfócate aquí que si no traes tracción aquí pero crees en tu proyecto bueno yo diría como Michael sabes que me voy allá que allá puede que tenga una tracción más rápido entonces depende del estado del proyecto y la situación de la persona y luego quitarle el miedo al cruzar el charco otra vez claro es muy fácil decir si tienes 20 años no tienes ninguna responsabilidad de cruzar el charco pues sí que tengo hijos es más complicado pues sí seguro es más complicado pero también es más complicado no llegar a fin de mes entonces ¿dónde vas a invertir tus objetivos y tus recursos y tu talento? y un detalle más que quería agregar sobre este concepto es el mundo necesita emprendedores para crecer y cada país así es yo quería compartir un dato que el otro día me compartió alguien de Endeavor de hecho el presidente de Endeavor México estuvo en la casa ahí en Monterrey y una cena y me decía un dato que me impresionó me decía que en Estados Unidos el año pasado el 100% del empleo nuevo que se generó lo generaron empresas nuevas el 100% del empleo neto en Estados Unidos lo crearon empresas nuevas o sea que nos quede claro y a los políticos yo les diría cuando que hablan del empleo si quieres empleo hay que crear empresas nuevas y si quieres empresas nuevas es una cadenita necesitas emprendedores necesitas inversores y esos son los que van a generar el empleo porque las grandes instituciones españolas mexicanas americanas todo lo contrario lo que están haciendo es recortando leamos el periódico todos los días en España o sea están reduciendo personal todos entonces donde se genera el empleo es en las nuevas empresas y necesitamos que haya más gente que diga a por ello voy a a crear una empresa nueva y que se apoye en el ecosistema que cada vez es más fuerte los endeavors y todas estas organizaciones en el propio ISDI que están ayudando a que haya más emprendedores necesitamos más emprendedores el emprendedor tendrá que escuchar también escoger qué mercado quiere atacar un poco esta pelea con su dinero llevo con Michael el mercado donde hay que estar hoy para un español yo la verdad creo para un emprendedor español es México el porcentaje en España es parecido no es un 100% pero te hablo de memoria creo que en 2012 fue el 71,9% del empleo que se creó en España lo crearon empresas de menos de 5 años de vida sobre todo las que llevan mucho tiempo o las muy grandes por lo general y repito por lo general no solo no crean empleo sino que llegan a destruirlo me gustaría que fuerais pensando todos si tenéis alguna pregunta para nosotros tertulianos y mientras me gustaría plantearos otra cosa y es que tipo de emprendedor aunque habla de todo podemos ver en México porque si un español se va a México es medinamente como podemos ver en Diego sin adelantar es medinamente lógico que es un emprendedor con vocación internacional es decir antes os hablaba del emprendedor español que se plantea oye el mercado de España son 40 millones de habitantes está cojonudo y estoy muy bien quedándome en España que pasa el emprendedor español que se va a México ya está optando un mercado mucho mayor y ahora os pregunto por qué se va a encontrar cuando llegue ahí es decir el emprendedor mexicano va a tener también esa visión internacional imagino que habrá de todo evidentemente pero que es lo primero que se va a encontrar porque claro si al español le puede valer con el mercado español al mexicano con el mexicano muchísimo más está México está los mexicanos que estén en Estados Unidos es un mercado tremendo que más de un mexicano podría darse por satisfecho se va a encontrar a mucho emprendedor internacional o a lo mejor como México ya es un mercado enorme hay mucho que se quiere quedar en México tú primero mira estamos viendo un cambio muy importante en el en el emprendimiento en México recientemente el emprendedor mexicano como decía Michael antes los mexicanos somos todos con mentalidad emprendedora desde pequeñitos siempre estamos inventando algún negocio nuevo que vamos a hacer o sea es algo que tenemos no sé dónde la cultura de la sangre no sé qué sea pero está ahí sin embargo recientemente se ha como enfocado más y se ha democratizado más y se ha estructurado más entonces y aparte el mexicano tiene algunas ventajas competitivas importantes el emprendedor casi todos hablan inglés hablamos inglés muchos estamos educados en Estados Unidos en México no es el principal país que manda gente a estudiar maestrías de MBA a Estados Unidos porque los indios y los chinos se llevan el uno y el dos pero México está ahí no sé si el tres o el cuatro pero es mucho mexicano pasa por ahí por las universidades americanas entonces hay mucho talento educado en Estados Unidos en Stanford en Harvard en todas las grandes universidades y otras no tan grandes ese ese emprendedor mexicano está educado en Estados Unidos mucho de ello y demás está pensando globalmente la verdad yo creo que inicialmente está pensando en levantar su negocio en México porque es un mercado suficientemente grande pero cuando yo me siento con ellos a charlar todo el mundo me dice bueno es que lo que sigue es y mucho está vengando hacia Estados Unidos tenemos México esa tendencia a pensar que hay que crecer en Estados Unidos yo la verdad les vendo una idea diferente porque creo que hay una oportunidad más grande viendo hacia el sur que hacia el norte pero tampoco se las quito entonces yo sí creo que el emprendedor mexicano está siendo hoy mucho más global incluso a nivel empresarios o sea las grandes empresas mexicanas se han vuelto multinacionales en los últimos 20 años y eso nos da un ejemplo cementos mexicanos se expandió incluso compró aquí en España hace 20 años o así las cementeras de aquí y es la segunda cementera más grande del mundo la cervecería los bimbos o sea hay muchas empresas mexicanas que se han hecho global entonces empieza a darse ese cambio también a nivel emprendedor eso es lo que yo veo pero bueno Michael tú también ves muchas cosas lo que nosotros hemos visto tampoco llevamos tanto tiempo como tú ahí es en general equipos muy potentes y diría más potentes mejor formados mejor educados que lo que vemos aquí en España nos ha sorprendido la verdad y si vemos menos mexicanos más gente internacional pues el venezolano que está montando un proyecto en México el colombiano que está montando un proyecto en México el boliviano que está montando el español que está y poco hasta la fecha poco mexicano no sé si hay todavía algo que hacer en ese sentido pero si los equipos son muy potentes y más potentes de lo que en promedio que lo hemos visto aquí en España Sí yo diría yo diría que con los grupos de emprendedores a los que yo puedo tener acceso sobre todo en etapas de seed capital en etapas muy tempranas hay como tres tres grupos o sea está el el mexicano que tiene esa visión internacional y que quiere salir que es la inmensa mayoría es cierto que hay una está metido el emprendimiento en el ADN hay una comunidad internacional muy grande Venezuela Chile proyectos que suben desde otros países Latinoamérica a México pensemos y a lo mejor no es la comparativa más acertada pero posiblemente esa visión que desde México se puede tener a Estados Unidos de México hacia abajo se tiene para con México o sea México es ese referente o ese primer salto de llegada y el tercer escenario y es un escenario en el que yo creo que tenemos que trabajar mucho desde México es que aun teniendo todo ese volumen y ese ADN de emprendedores en México y de estar realmente preparados y de estar realmente preparados se tiene poca presencia internacional no es la comunidad más grande en Silicon Valley no es la comunidad más grande de referencia cuando se hace una reunión de emprendedores de Latinoamérica en Nueva York o donde sea y yo creo que eso se tiene que trabajar más y posiblemente en la parte corporativa algo que hay que trabajar mucho en México pero estén de acuerdo los compañeros es que algo que se da en otros países o por ejemplo en Silicon Valley que yo estoy viviendo ahí en el día a día es que las grandes corporaciones hacen real o sea hacen muchísimo esfuerzo por potenciar a los emprendedores y las corporaciones grandes las grandes compañías o apoyan o tienen iniciativas de emprendimiento voy a decir lo más similar a lo que pueden tener los programas de aceleración de las entidades financieras grandes que nos podemos encontrar aquí en España y eso da muchísima atracción y muchísima visibilidad a emprendedores a la hora de salir a nivel internacional ¿no? Jóvenes ¿preguntas? I hope you don't mind a question in English my Spanish is I understand much more than I speak yet but I'm practicing my name is Klaus Rosenberg Danish serial entrepreneur and I just moved here to Madrid and my question is for you Arturo the penetration of credit cards amongst consumers is that the same amongst business owners? use of credit cards that's my first question second question how would a business pay for a SAS product software as a service product recurring monthly if you have any ideas there's some suggestions you want to respond in Spanish or in English no, la penetración de tarjetas de crédito en negocios es mucho más alta que en consumidor sobre todo en pequeños negocios ya sea tarjeta de crédito o tarjeta de débito que es también un vehículo que sobre todo este segundo es el más utilizado en los negocios y realmente pasan muchas muchas de las transacciones de negocios están siendo electrónicas no sé si sepan no sé cómo sea en España pero en México por ley ya no existe la factura física ahora es todo digital por ley ya nadie puede emitir una factura en papel esto fue un cambio regulatorio de los últimos últimos años entonces ha obligado a todas las empresas a uno estar online porque tienes que facturar en manera electrónica y dos a tener un vehículo también de pago online que vienen siendo las tarjetas insisto el de débito cuando tú sacas una cuenta de cheques en un banco en México te entregan sí el librito pero casi nadie lo usa y un plástico de débito que no sé qué tan parecido sea en España pero así es allá y la segunda era ah sí los pagos sí en México se acostumbra mucho el pago en banca electrónica otra vez entre negocios los negocios muchos tienen banca electrónica porque tienen internet y por lo tanto tienen banca o sea la bancarización en los negocios es muy alta yo hablo de la bancarización es bancarización baja es en el consumidor los negocios es bastante más alta entonces hay mucho pago electrónico para pagar por servicios de software as a service y cosas por el estilo de forma recurrente algunos acostumbran medios de cobro físicos pero casi ya no los ves México ha evolucionado muy rápido y no lo había comentado y creo que debía haberlo hecho en el mundo de los negocios hacia las transacciones electrónicas Hola Hola buenos días soy Raúl de la Cruz de qué punto que es el primer prebanco del mundo y primero solo que me ha resultado muy interesante la charla de Diego creo que no somos tan distintos en España y en México aquí tampoco te puedes fijar de nadie siempre miramos vemos la página en la hoja ajena el diccionario de la de chingar se puede aquí escribir uno sobre ahora te devuelvo la llamada que significa muchas cosas y tenemos que conocer mucho el carácter español para hacer negocios aquí aquí no los contratos se firman para no cumplirlos o sea que somos un país emergente también en el mundo de los contratos en España lo que me gustaría preguntar a Raúl es algo muy práctico por lo que decía cuando uno va a México a abrir negocio cuánto dinero tiene que tener en el colchón para sobrevivir los primeros meses es decir tienes que volar coger un apartamento un hotel comer además decía Diego tienes que coger asesores abogados es decir antes de descubrir si tu negocio tiene viabilidad en México saber cuánta pasta te tienes que gastar lo tienes que tener y la segunda es cómo está el tema de las relaciones laborales o sea que uno de los problemas de las startups es adquirir y atraer talento aquí en España intentas atraer talento pero un director de marketing te puede decir después de cinco meses ni he cumplido los objetivos ni los voy a cumplir pero no me voy a ir mientras no me indemnices y es así o sea aquí la gente vive de la sopa boba y lo paga el emprendedor he tenido un jefe ingeniero esto es corto de lo mismo es decir que se ha pirado y si le tengo que indemnizar para que se vaya porque si no simplemente se quedaba en un asiento parado entonces ¿cómo están las relaciones laborales ahí? muchas gracias Raúl gracias a ti por la pregunta mira yo insisto no me quiero repetir pero esto es importante tener como muchos puntos de vista y muchas lecturas porque cada uno pues va a contar su historia yo te puedo contar la mía personal y un poco la que puedo sentir o la que o la que vivo de estos seis años en México respecto a la primera depende mucho de tu proyecto y de cómo te lo plantees y de voy a decir la madurez emprendedora o empresarial que ya tengas si vas vas con poco dinero y vas con prisas pues posiblemente te vuelvas muy muy rápido o no con este señor que es el del cheque grande pero te encuentres con los de los cheques pequeños y te den un cheque más que pequeño por el 60% de tu compañía con lo cual de un modo u otro estás jodido te da igual yo te hablo de mi caso yo he pasado toda mi vida profesional en banca y desde luego cuando asumí hace cuatro años arrancar para de móvil pues ya sabía a lo que me estaba enfrentando o perdón ya asumía o entendía a lo que me podía estar enfrentando que desde luego ha sido muchísimo más más grande un proyecto muy complicado en un sector financiero muy agresivo con un proyecto que necesita muchísima atracción porque yo puedo estar haciendo miles de transacciones al día por centimitos con lo cual pues bueno es muy 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 duro yo que esto yo creo que sí es importante rodearte de buenos mentores y buen grupo yo cuando cuando hace seis años fui pues ya no tenía 20 años y sí cuidé muy mucho toda la parte del riesgo como la sigo cuidando ahora ¿ok? entonces lo que tienes que medir muy bien es cuál es el timing que para tu tipo de negocio y el escenario la etapa en la que estás tú estimas vas a ser capaz de levantar el capital y tener el equipo de socios inversores que necesitas ¿no? evidentemente si estás en una etapa muy temprana necesitas vamos a decir 200.000 dólares o 100.000 dólares pues no te marques un año para conseguirlo porque si te marcas un año para conseguirlo o tenías el proyecto muy 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 inmaduro o directamente el proyecto no vale y no es proyecto o estás en un ecosistema que no que no encaja ¿no? yo esto lo defiendo mucho desde desde los grupos donde trabajo en México y nos hemos conocido pero soy muy crítico muy crítico con la parte de gobierno ¿no? yo cuando veo emprendedores que en México lamentablemente se da mucho estar pidiéndole a gobierno pidiéndole a gobierno pidiéndole a gobierno y además se enfadan porque el gobierno no les da digo chicos pues paraos a pensar si es que el proyecto que tenéis no vale no interesa y tenéis que hacer otra cosa ¿no? pero la obligación del inversor o del grupo a dar dinero sea gobierno o no sea gobierno no existe ¿no? entonces yo creo que es importante eso ir siendo consciente que tienes que ser austero en lo necesario y generoso en lo imprescindible siempre pero sobre todo en etapas iniciales cuidarlo mucho ¿no? cuidarlo muchísimo y entonces pues a partir de ahí posiblemente dependiendo el tipo de proyecto con 50.000 dólares sea suficiente y en otros pues necesites 300.000 si llegas a México te quieres ir a vivir a la mejor plaza de Polanco bla 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 pues igual te los comes en tres semanas ¿no? si vas con una mentalidad como digo de humildad que además todo esto parece que no pero el compañero lo podrá checar ¿no? a los inversores les dice mucho también ¿no? al final están apostando en la persona y están apostando por los hábitos que ven en esa persona que al final les van a poner el dinero en su cuenta y ya lo van a gastar y si tú el tuyo te lo gastaste de una determinada manera el que no es tuyo aunque pase a ser tuyo también pues te lo vas a gastar con la misma dinámica esto a partir de los 12 años ya no cambiamos y el que gasta gasta y el que no gasta no gasta y eso no cambia ¿no? entonces yo creo que eso es importante y a nivel relaciones profesionales pues igual te encuentras con piratas en España y te encuentras con piratas en México yo puedo decir ahora mismo tenemos oficina en Madrid oficina de desarrollo en Granada en DF la oficina comercial de México y en Aguascalientes tengo principalmente todo mi equipo de desarrollo somos cerca de 40 personas y la primera línea que la tengo en Palo Alto ¿no? conmigo intenté hacerlo en Chile intenté hacerlo en Argentina no me salió bien y no me salió bien porque era Chile o Argentina no no me salió bien porque no di con las personas adecuadas y en Aguascalientes sí di con las personas con las personas adecuadas yo no he tenido ese tipo de situaciones tampoco las he tenido en España donde me digan oye si me quieres fichar me pagan posiblemente me dicen eso y ya no lo ficho esto depende mucho de esa mentalidad y del carácter de la persona yo creo que lo mismo que te encuentras en México te lo puedes encontrar en cualquier parte del mundo y si estoy contigo muy de acuerdo México no es ni más ni menos especial que otro país yo he estado viviendo tiempo en Lisboa en Portugal conozco otros países donde sin haber vivido he estado largos periodos de tiempo y cada uno tiene su particularidad en México hacen así para así y en otro lado pues no le puedes tocar a un niño la cabeza porque es una falta de respeto y si te vas a Japón pues cuida mucho el protocolo porque como te salgas la jodiste y no regresas entonces eso sí es importantísimo estábamos hablando arrancar emprendimiento irnos a México es una grandísima oportunidad sí como otros muchos países yo en Silicon Valley veo pasar a lo largo del año no sé cuántos queréis que os diga cientos, miles de personas y todos se vuelven o sea yo creo que hay cosas que son muy de madurez profesional y empresarial o sea antes de pensar si te vas a México si te vas a Estados Unidos si te quedas aquí lo que hay que tener es muy maduro el proyecto o sea qué proyecto tienes entonces cuando tienes bien armado el proyecto qué valores tienes qué piezas tienes yo creo que no es el tema México o no México es cuando tienes esa foto bien armada si tienes aquí contactos locales es un sector que puedes desarrollar pues no sé si México es como venga me voy y lo hago aquí si no conoces absolutamente a nadie en México yo creo que es muy importante tener un socio local yo creo que es muy importante tener conexiones locales porque el modelo de negocio evidentemente es diferente entonces sí, sí, por supuesto la gran oportunidad existe pero creo que creo que como todo hay que analizar muy, muy, muy bien antes de dar el paso un comentario rápido Raúl una diferencia con hace algunos años cuando tú y yo estuvimos juntos en la época de Terra y demás emprender en aquellos años tenía la única alternativa que tenías era sacar de tu colchón tu dinero y lanzarlo yo así fundé mi empresa actual o sea hace 11 años sería una locura yo haber levantado dinero para Naranja imposible yo creo que ahora la diferencia es de que como bien presentaba Michael en sus slides hay todo un ecosistema de inversionistas desde muy early stage con cheques muy pequeños si tú quieres pero que por ejemplo nosotros lo estamos haciendo nosotros en nuestra aceleradora Naranja Labs yo tengo ahorita en Monterrey tengo argentinos chilenos guatemaltecos uruguayos brasileños emprendedores todos que se mudaron a Monterrey de sus países yo les estoy invirtiendo 40 mil dólares en cada uno de ellos con eso con eso viven les pusimos una casa donde todos ahí cohabitan les damos de comer tenemos un lounge ahí un comedor donde les damos de comer y ahí están desarrollando su proyecto y hay algunos no tan jovencitos de 40 años o así que dicen por ello creo mi idea y claro entonces yo lo que haría antes de tomar el colchón y sacar mis ahorros de toda mi vida algo agarraré para pagar el vuelo de avión es si estoy muy convencido de mi proyecto y creo que creo que tiene mucho potencial me voy ya y lo picho a todos los 30 fondos de inversión que están desesperados con dinero para invertir en proyectos en early stage porque ahí donde hay mucho cheques grandes como bien lo dijo Michael hay pocos todavía bueno los fondos que invierten cheques de 5 millones y eso si tú necesitas 5 millones pues nomás nomás el señor y poco más pero si tú requieres 100 mil 200 mil 500 mil dólares pues la verdad es que si tú tienes un plan de negocio y lo puedes vender yo creo que hay una gran oportunidad pero yo lo haría así entonces ya no lo que te vas a gastar es a lo mejor el vuelo de tu avión y vivir en forma austera durante un par de meses por allá buscando pichando 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 y a los dos meses sabrás que pasó o tres te regresas si nadie te compró tu proyecto y no pasó nada es lo que yo haría Sí, yo Hola soy Miguel Pereira de Social Noise nosotros somos una agencia digital y hemos abierto oficina en México y vemos que una de las principales dificultades es contratar talento aquí se ha dicho la importancia del talento para tu negocio nuestra experiencia es que el talento la fuerza laboral en México es frágil es poco fiable hay mucha brecha entre la gente formada y la no formada y la gente formada es escasa y particularmente en el sector digital es muy muy difícil de encontrar gente con talento entonces mi pregunta es ¿cuál es vuestra recomendación para una estrategia de contratar talento particularmente en el sector digital que me parece particularmente difícil? Mira sí sí es un reto porque es una economía digital naciente y todavía no hay tanta gente y por eso yo apoyé mucho al MIP cuando al ISDI cuando llego allá y ya sacaron su primera generación con 50 graduados ayer creo que fue no? ayer fue de hecho íbamos a estar allá pero porque estamos aquí no pudimos yo soy miembro del consejo de ellos también y está cambiando muy rápido pero ahora justo es un tema y sin duda es un tema yo la recomendación que haría es no nomás buscar en el DF yo creo que hay talento fuera del DF como tú fuiste a Guascalientes muy importante en Guadalajara por ejemplo es una universidad muy importante que de pronto nadie ha ido a tocarlos están ahí y yo creo que la gente está dispuesto sobre todo los jóvenes están dispuestos a mudarse al DF o de pronto tú a lo mejor tendrás que tener como tú lo hiciste una operación en esas ciudades donde el talento esté localmente entonces depende de tu modelo de negocio como si lo puedes hacer si tú si lo pudiste hacer no sé otra gente pero si es un reto sin duda y el otro factor es que como es escaso también tiende a ser caro si es un factor si es un factor que tienes que considerar y bueno pero los fondos y demás lo entienden y cuando te apoyan si el proyecto es bueno es que el tema que es importante si el proyecto es bueno vas a encontrar quien te apoye o sea ese es el tema y en México en particular hoy en día esto es diferente hace cinco años hola buenos días soy Javier Martín el CEO de Almira Labs somos una empresa española que hacemos telecomunicaciones y hemos empezado nuestra internacionalización por Chile por circunstancias personales y demás entonces nos está yendo muy bien y un poco lo que me llamaba la atención es que los mismos argumentos que me dieron para ir a Chile perdón son los mismos que estáis dando para ir a México es decir estabilidad económica gran crecimiento evidentemente el tamaño no es el mismo pero es un sitio donde puedes probar muy bien tus servicios y lo que funciona en Chile se sabe que funciona un poco en el resto del área entonces me gustaría saber un poco vuestra sensación de comparación y plantearos a lo mejor una idea que pueda ser útil para los compañeros emprendedores y es quizás hacer la pinza entre Chile para emprender desde el cono sur hacia arriba y México para emprender desde Estados Unidos hacia debajo para cubrir toda Latinoamérica ¿no? cómo veréis un poco ese tipo de estrategias y la segunda un poco tirando de lo que decía Raúl a nosotros en Chile nos ha ido muy bien con partners locales y los partners siempre son complicados pueden ser muy buenos o terriblemente malos entonces cuál es un poco vuestra sensación os la transmito porque en Chile nos ha ido extremadamente bien hemos ido súper rápidos en llevar un producto que ya estaba funcionando en España lo hemos llevado allí y ya está vendido ya está funcionando si creéis que en México es posible hacer eso si conocéis a esos partners y qué indicaciones nos podéis dar a ese respecto gracias yo contesto inicialmente y ya les dejo a mis compañeros coincido contigo Chile es el otro mercado así de lujo que hay en Latinoamérica todas sus métricas macroeconómicas son perfectas incluso mejores que en México en muchos casos tiene más penetración de internet el PIB per cápita es más alto o sea incluso en ese sentido es mejor el problema es que es muy pequeñito o sea si Chile fueran 100 millones de habitantes sería aquí estaría un chileno sentado o sea sin duda el problema es que cuando tú llegas allá pues tienes que nacer pensando en que vas a tener que salir de ahí porque el mercado es como los holandeses que por eso son están en todo el mundo porque es un país tan pequeñito que tienes que migrar sí o sí entonces los chilenos es muy pequeño el mercado para realmente escalar algo de una dimensión interesante el chileno pinta como aunque es como lo pinta Finlandia de pronto es un país muy rico per cápita pero es tan pequeño en cuanto economía que no pinta entonces sin embargo es un país interesantísimo y sí puede ser una estrategia sur norte sin duda pero por otro lado si tus recursos son limitados y tu capacidad es limitada yo empezaría por un país donde ahí mismo en el mercado local que me estoy invirtiendo puedo hacer un negocio grande si voy a cruzar el charco tú probablemente tenías una situación personal que te hizo ir a Chile pero lo normal sería ir a un país grande que crezca y luego lo de los partners yo te diría que sí escoger un partner es crítico absoluto pero te tendrás que apoyar en el ecosistema local yo lo que mi recomendación sería acércate de los endeavors acércate a todas estas organizaciones y decir oye estoy llegando con esto a quien conoces que me recomiendas a quien no o cuando ya tienes escogido uno antes de cerrar el contrato haz un due diligence antes de nada porque sí pero eso aquí en España en Alemania y en todos lados hay pillos en todos lados si los hay pero la verdad es que son conocidos la cosa que no sea es ingenuo que el españolito que aterrice firme con el primero que se encuentra porque te puede ir mal yo te invitaría coincidiendo a 100% con lo que con lo que comenta échale un vistazo hay una asociación que se ha creado hace muy poquito una asociación de emprendedores de México que tiene mucha conexión yo no sé si es un clon o está participada con la asociación de emprendedores de Chile échale un vistazo hazle una una búsqueda porque ya digo aunque es incipiente ya no empezaba hace poquito igual cuatro meses pero si tienen un conocimiento heredado del modelo chileno muy interesante y ya sea para México o por la propia conexión estando tú en Chile posiblemente te puedan ayudar desde la asociación chilena también yo creo que poco puedo aportar si vas Chile es pequeñito clarísimo creo que pocos mexicanos piensan ir a Chile porque el vuelo de México a Chile tarda igual que de España a México como sabrás y de los partners locales como decía Arturo esto depende mucho de tu negocio si quieres un partner y luego no firmas el primer papel tienes que conocer tu ecosistema analizar y decidir si quieres un socio o no los socios pueden ser muy buenos y pueden ser muy complicados es tan general que tienes que pensar tú ¿qué quieres tú? Bueno se parece vamos a terminar yo solo voy a plantear ya una última pregunta y además voy a dar 30 segundos y voy a comentar y más o menos como yo soy periodista y los periodistas soy periodista y los periodistas por norma general somos idiotas y nos encantan los titulares cortos os voy a dar 30 segundos para que si tenéis delante un emprendedor español que está planteándose ir a México ¿qué le diríais en 30 segundos? empieza Michael uno, dos, tres necesito 10 segundos the place to be ok, yo le arranco lo primero que le diría es ten muy bien armado tu proyecto ten muy bien armado tu proyecto ten perfectamente claro cuáles son los valores que tienes y cuáles son las carencias que tienes y las que vas a demandar al mercado mexicano donde vas para lo primero que tienes que hacer es armarlo muy bien para presentarlo allí y hacer tu equipo de socios cuál va a ser tu equipo de partners local que te va a acompañar en esas etapas tempranas para lanzar el proyecto allí mucho contacto con la red de emprendedores como decía Arturo y perder miedos y estereotipos que puedan tener de México posiblemente lo que te vas a encontrar allí no tiene nada que ver con lo que ya te contaron entonces es importante ¿te quedaron? ¿te quedaron? a lo mejor luego regresa voy a ser ¿está bastando segundos? está claro que los inversores y las incubadoras no se arrancan sí mira yo si estuviera con 30 segundos con alguien le diría mira está llegando un tsunami digital a México y a Latinoamérica tú que sabes navegar en las aguas difíciles que han sido España y en su mercado digital yo que tú tomaría mi tabla de surf y me subiría ese tsunami digital con inteligencia con un modelo de negocio que esté que esté sólido y con tengo una palabra que no debo decir pero con ganas de sacrificio porque cruzar el charco implica sacrificio y aquel que crea que esto va a ser una fiesta no lo es hay sacrificio prepárate para el sacrificio pero el premio puede estar ahí pero bueno pues terminamos aquí ahora tenemos una un dato que es importante sin prejuicios tener la mente abierta que eso es un país distinto aunque hablan el mismo castellano no es el mismo que lo hemos comentado y ir con la cabeza muy abierta con humildad como decía Raúl y sin prejuicios estar preparado para aprender y adaptarse a un ecosistema que es muy distinto Perfecto Muchas gracias a todos como sabéis ahora tenemos un pequeño networking pero bueno si queréis cierra tú Rodrigo Muy bien pues cumpliendo además tiempos que para nosotros era importante muchísimas gracias a todos vosotros por haber venido venido aquí compartir un poco esta experiencia mexicana a Michael a Raúl a Carlos a Arturo a Andrés todos los que bueno pues habéis ido comentando también Diego Pablo los que se han conectado también a través de a través de internet y bueno pues ahora si queréis un breve cóctel compartir un poco experiencias intercambiar contactos de LinkedIn y seguir haciendo negocio que era un poco para lo que se trataba así que muchísimas gracias si Arturo quieres comentar algo más para cerrar no simplemente muchas gracias eso ha sido una idea de Arturo que me contactó un sábado por la noche oye Michael porque nos montamos esto me pareció buena idea y la verdad pues gracias por compartir el momento y invitaros a hacerlo hay que tener ganas como dices pero hay que lanzarse a cruzar el charco y eso va de México a España y viceversa a lo mejor el próximo meetup lo hacemos en México en un entorno más mexicano pues enhorabuena por estar dispuestos a escuchar estas cosas y hasta la próxima Yo nada más decir rápido que cuentan conmigo tiene un amigo en México ahí tengo mis tarjetas y correo y Skype y lo que sea cuando quieran alguna duda dará consulta correo electrónico y demás encantadísimo a mí me apetece mucho ser facilitador de que eso suceda así que cuenten conmigo gracias aplausos aplausos gracias 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 Gracias.